de la actividad física. Me están escuchando bien, pero aquí hubo un ruido extraño. Son los loros que están al frente de mi oficina. Ah, debe ser. Entonces, a todos le damos una cordial bienvenida a este evento, el cual transcurrirá durante las próximas de tres a cuatro horas siguientes con un descanso intermedio. Entonces, al inicio tendremos algunas palabras de parte de algunos de los funcionarios representantes de la Universidad de Antioquia y de Indeportes Antioquia. Y luego les continuaremos dando la agenda del día. Tenemos a los representantes Juan Francisco Gutiérrez, quien va a hacer una primera introducción para explicar un poco cómo va el asunto. En este saludo de apertura, el doctor Héctor Fabián Betancourt se encuentra. Hola Nelson, aquí estoy escribiéndole Nelson para confirmar en el medio que le mandara el link, pues yo ya lo había enviado, estoy pendiente de que él me responda. Bien, entonces vamos a mirar la agenda del día mientras se conecta el doctor Héctor. Entonces tendremos esa apertura con el gerente de Indeportes Antioquia. Luego el doctor Óscar Flores, jefe de planeación de Indeportes Antioquia, nos dará también sus palabras respecto a este evento. Diana Brunal nos explicará el marco general y el motivo que acompaña este proceso de análisis y actualización. Luego Johnny Tamayo, el docente Johnny Tamayo de la Universidad de Antioquia, nos explicará qué es la política pública y sus diferentes dimensiones considerando el problema público al respecto. Luego tendremos un receso, como había mencionado antes. Luego el doctor Juan Francisco Gutiérrez, director del Instituto de Educación Física, nos presentará a los stakeholders del sector. Luego el doctor Mauricio López nos comunica asuntos relacionados con la financiación de políticas públicas. Más adelante estará Jennifer Mendoza y Oscar y Carlos Agudelo planteándonos la metodología e instrumentos que estamos utilizando frente a este proceso. Luego haremos una mención de la agenda territorial y luego se hará una evaluación de esta jornada. Agradecemos su participación y esperamos un momento para ver cuándo está a disposición el doctor Héctor o el doctor Juan Francisco Gutiérrez también nos hace algunas consideraciones iniciales. Les cuento que el doctor Héctor me dijo que tuvo inconvenientes con el link que le envíen inicialmente. Ya le mandé otro correo largo porque él se está conectando desde el celular porque está por fuera. O sea que posiblemente las personas que estén tratando de hacerlo desde el celular les está saliendo el mismo error. Ya el gerente se va a conectar con el nuevo... que los compartíte y dame atrás el link que yo le pongo aquí en el chat. Gracias. 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 Bueno, entonces retomamos para darle continuidad mientras llegan nuestros otros invitados principales. El doctor Oscar Flores, ¿se encuentra? Presente de las 7 y 58, Nelson. Listo, maestro. Entonces, usted tiene el honor de hacernos la apertura del evento. Adelante. Yo hubiera querido pues que el gerente comenzara. Oscar, aquí estamos. Ah, por eso decía yo que por eso es que ya va a empezar el gerente que es mi actor favorito. No, gerente, ya lo había excusado pues diciéndoles que usted estaba por fuera de la oficina y que había tenido problemas con su celular pero que estaba pendiente para ingresar. Sí, Oscar. No, un saludo muy especial pues a todos nuestros invitados hoy al seminario sobre política pública del deporte, la actividad física, la recreación y el uso del tiempo libre. Ya hoy estamos aquí en Carepa en unas actividades con el señor gobernador. Lamentablemente pues no podemos acompañarles durante toda la jornada pero para nosotros desde Indeportes, Antioquia, la actualización de la política pública primero la revisión, evaluación y la actualización de la misma es uno de los elementos bandera que este gobierno debe dejarle a todo el sistema de deporte en Antioquia, en el departamento. Para nosotros es supremamente importante decirles que la responsabilidad con la cual cada uno de los actores asumamos nuestro rol como evaluador de la propuesta, asumamos nuestro rol como proponente y un rol propositivo frente a lo que viene en los próximos 10 años en el deporte antioqueño se nos convierte en un reto. Por eso agradecer a la Universidad de Antioquia, a Pacho, a todo el equipo, poner a disposición del departamento de Antioquia a través de Indeportes todo su conocimiento, toda su inteligencia, su sabiduría, su experiencia en la construcción de políticas públicas para acompañarnos precisamente en este ejercicio que como les decía ahorita tiene dos momentos. Primer momento de evaluación, tenemos que entrar a mirar cómo ha crecido el departamento en el tema de deporte en estos 10 años, qué nos ha quedado por hacer, cómo debemos modernizar, actualizar todo lo que tiene que ver con la acción del deporte, la actividad física, la recreación, el uso del tiempo libre a nivel del sistema departamental. Pero además de eso, el segundo momento importante es esa propuesta con la cual nos vamos a ir para los próximos 10 años. Esa propuesta entonces que será esa bitácora de viaje, invitarles a cada uno de ustedes a acompañarnos en este viaje que queremos hacer desde Indeportes Antioquia, motivándoles a que tengan una participación activa, crítica, una participación constructiva en esto que para nosotros es tan importante como esta política pública del deporte. Queremos entonces agradecerles desde Indeportes Antioquia, desde el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pues agradecerles la participación, el deporte genera pasión, el deporte nos motiva, eso es el deporte, el deporte es vida, el deporte es unión. Así que para todos ustedes un abrazo fraterno, me encantó haberles saludado y darle apertura a este evento maravilloso en esta mañana. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, gerente. Muchas gracias, gerente. Muchas gracias. Doctor Oscar Flores, a continuación, también nos expresa algunas generalidades del proceso. Gracias. Gracias. Oscar, si puedes encender la cámara. Claro que sí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Dame un segundo, Pacho, que... Gracias. 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 Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es... ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Sí. Bueno, no, mi nombre es Oscar Flores, soy el jefe de la oficina asesora de planeación de Indeportes Antioquia. Esto, estamos en este proceso, como lo dijo nuestro gerente de la actualización de la política, y todos nos preguntaremos por qué estamos actualizando o revisando la política pública en este momento. Ahí hay varios temas que debemos de tener en cuenta y ya más o menos vamos a irlos abordando en este momento. Lo importante es que sepamos que este es el primer evento con el que vamos dándole apertura a todo este proceso en el cual la Universidad de Antioquia nos está acompañando. Y vamos a mirar varios ítems, los cuales son importantes a tener en cuenta. Lo primero que debemos de tener en cuenta, como lo dijo el gerente ahora, esta política, esta ordenanza nació en el año 2011. Estamos cumpliendo 10 años de existencia e implementación de la política. Y aunque normativamente no tenemos claro que las políticas tengan una vigencia de 10 años o no tengan límite de tiempo de vencimiento, sí es importante por la dinamización de este sector que debamos revisar cómo se está, cuál ha sido la implementación en estos 10 años y mirar cuáles son las necesidades como tal del sector. Otro tema que tenía en cuenta nuestro gerente y que es muy importante tenerlo presente es que esto hace parte del plan de desarrollo, el plan de desarrollo de nuestro gobernador en la línea 4 Nuestra Vida, en el componente 2 el bienestar activo y saludable para Antioquia. Y es uno de los indicadores de resultado que tenemos nosotros para el 2023 y es que esta política pública esté actualizada. Es un compromiso de todos, pero esto no se puede hacer sin la participación de cada uno de estos actores que van a participar. Los actores somos todos, desde las personas naturales, las entidades, los entes deportivos, el deporte implica salud y el deporte implica educación. O sea que estamos hablando de algo básico que nos mueve a toda la comunidad. Todo lo que implique salud y educación nos compete a todos en el departamento. Tenemos que revisar las necesidades del contexto actual del sector del deporte en Antioquia. Hay un mínimo vital que debemos de garantizar. Adicionalmente, la actualidad, esta pandemia posiblemente nos esté dejando muchas secuelas a nivel de salud mental. Adicionalmente, tenemos que empezar a revisar nuestro tema saludable en cuanto a alimentación y en actividad física. Y tenemos que tratar de garantizar que con esta nueva política que creemos entre todos, lleguemos a cada uno de los hogares y le demos ese vital mínimo que necesita para adecuar, no solo tener unos espacios para hacer deporte, sino también que sea dentro de la política y dentro de los municipios y el departamento la necesidad de tener la forma de acompañar a las personas, de hacer caminatas, temas ecológicos, que le demos ese tema desde los jóvenes hasta los ancianos y que todos estemos involucrados e incorporados en este tema. Un tema importante a tener en cuenta es la parte normativa. Ustedes saben que en este momento hay un proyecto de ley, el 400, que reforma la ley 181 del 95 y que esta ley 181 es como nuestro referente, es la ley nacional, la cual cubre nuestra política departamental y la debemos de tener en cuenta. Entonces, estamos también teniendo presentes los cambios que se están presentando y adicionalmente a esto, en cuanto a este tema normativo o de agenda, debemos de tener también en cuenta la agenda 2040, donde también están actores de todo el departamento y de todas las áreas donde debemos escucharlos. El objetivo final es construir una agenda pública del sector, entre quienes, Estado, Ciudadanía y Sociedad en Antioquia. Por eso, la participación de cada uno es vital. Estos encuentros que se vienen para la revisión, el estado de esta política y las necesidades se piensan hacer de manera presencial, pero a la vez virtual. O sea, va a ser en la doble modalidad con el fin de poder escuchar a todas las personas, de tener en cuenta a cada uno de los actores, porque como lo dije al inicio, todos somos actores de este gran proyecto. El desarrollo humano del departamento a través del deporte. Como lo dije ahora, nosotros, nuestra actividad en el tema deporte está involucrada en la salud y la educación. Entonces, todas las entidades educativas del departamento, toda la sociedad como tal hace parte de esto y el desarrollo humano del departamento va a depender en gran parte de la actividad física, del deporte, porque por medio del deporte vamos a llevar a los muchachos a que estén haciendo actividades diferentes, a un tema saludable, a un tema de crear sociedad y de alejarlos de temas de drogas y todo. Entonces, el deporte es el futuro de nuestro país y la invitación es a que aprovechemos esta primera sesión que nos brinda la universidad con relación al tema de las políticas. Esto también lo puedo relacionar con la necesidad o actualmente nos han llamado a varios municipios para el tema de los planes decenales de los municipios que vienen siendo prácticamente políticas municipales. Entonces, entre más estemos involucrados y estemos asociándonos cada uno, los municipios, los actores, vamos a poder fortalecer esas políticas o planes decenales de los municipios y vamos a lograr tener la mejor política pública del deporte si todos aportamos y creamos un grupo donde se puedan exponer todas nuestras necesidades. Y miremos, recuerden que esta política pública es un lineamiento. Lo que nos va a llevar al éxito va a ser los planes de acción, pero tenemos que tener muy bien escrito cuáles van a ser esos lineamientos para que todos vamos hacia el mismo norte. Esa era como la presentación o el primer componente de la importancia de la actualización de la política. Yo les dejo, le vuelvo a dar la palabra a nuestros líderes el día de hoy de la universidad para que continúen con sus temas. Y recuerden que entre más personas estemos involucradas en esto, mejor va a ser el resultado que vamos a obtener para el beneficio de toda la comunidad. Gracias a todos y quedan en manos de nuestro amigo Francisco para que puedan continuar. Un feliz día y que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy amable por su presentación. A continuación, la doctora Diana Paola Brunal nos ofrecerá también un marco normativo de manera global para entender un poco esto, cómo se relaciona con la norma local, internacional y nacional, por supuesto. Doctora Diana, adelante. Bueno, muy buenos días. Acá estoy compartiendo ya mi pantalla. Gracias por permitirme participar en este espacio. Y bueno, pues iniciar para abordar el desarrollo del tema, pues abordaré tres momentos que corresponden a los contextos internacional, nacional y departamental. Antes quiero iniciar hablando un poco de la constitución política colombiana como norma de normas y en tal sentido, pues desde el preámbulo, esta permite evidenciar la relevancia que le otorga a la democracia y a la participación. En el artículo de los principios fundamentales indica que Colombia es un estado social derecho y esto es un precepto que en desarrollo normativo del país es una condición para viabilizar estrategias y acciones, no solo a nivel nacional, sino además territorial, como también lo indica el mismo texto al enunciar que es descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Ahora bien, para lograr el pleno ejercicio de los derechos que se otorgan mediante la constitución, pues es necesario adoptar estrategias basadas en principios que además tengan en cuenta los recursos disponibles con base en los cuales se formulen las políticas y las bases de referencia correspondientes al respectivo derecho. Entonces, en el caso que nos convoca, pues esto se asocia al sector del deporte que constitucionalmente está fundamentado en el artículo 52, aunque encuentra respaldo en otros artículos con los que tiene estrecha conexidad. Para la jurisprudencia constitucional colombiana, para el goce efectivo de un derecho, lo mínimo de lo que se debe ocupar la autoridad responsable para garantizar su protección en un estado social de derecho y en una democracia participativa es de contar con un programa o con un plan encaminado que permita asegurar el goce efectivo de ese derecho. Entonces, pues la Corte Constitucional en una sentencia que es la T595 de 2002, fijó unas condiciones básicas que debe observar toda política pública orientada a garantizar un derecho constitucional y estas condiciones son que la política efectivamente exista, que tenga como prioridad garantizar el goce efectivo del derecho y que en los procesos de decisión, implementación y evaluación, pues permita la participación democrática. Y esto se ha reiterado en varias ocasiones a través de varias sentencias. Lo importante es mencionar que a partir de la Constitución de 1991, Colombia adoptó el enfoque de Estado Social Derecho y eso supuso cambios normativos para todas las políticas sociales. El artículo 52 hizo expresa la garantía del derecho al deporte, a la recreación, al aprovechamiento del tiempo libre. En conclusión, el cumplimiento de un derecho constitucional permite exigir judicialmente la existencia de una política pública que sea estructurada, orientada a garantizar el goce efectivo del derecho y que contemple mecanismos de participación de los interesados. Y si bien la Constitución es un fuerte referente nacional, empezaré por hablar de las influencias normativas internacionales a las que nuestro país no ha sido ajeno. Los primeros desarrollos hacia un marco normativo del sector se dieron a comienzos del siglo XX bajo la influencia de hitos como por ejemplo la creación del Comité Olímpico Internacional, que como referente tiene la Carta Olímpica, que fue actualizada recientemente, ahora en 2020. En ella se cita el olimpismo como una filosofía de vida, combinar las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte con la cultura y la educación, lo que busca el olimpismo, lo que se propone, es crear un estilo de vida basado en la alegría, el esfuerzo, en el valor educativo, en la responsabilidad social, en el respeto a los principios éticos universales. Otro referente que tenemos de carácter internacional surge en 1978, la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y esta fue actualizada en 2015. Y su expedición fue con el fin de otorgar a la educación física y al deporte la categoría de derecho fundamental, por cuanto es indispensable para el pleno desarrollo humano, y esto es muy importante, le apunta al pleno desarrollo humano. Este reconocimiento del deporte como derecho fundamental supuso la modernización en la conceptualización del deporte en Colombia y en el mundo y en otros países. En el año 2010 tenemos otro referente que es la Carta de Toronto para la promoción de la actividad física. Y este es un llamado a la acción, es una plataforma de promoción de mejorar las oportunidades a todas las personas a fin de alcanzar un estilo de vida físicamente activo. Entonces las organizaciones y las personas interesadas en promover la actividad física pueden utilizar esta carta como referente para influir sobre los tomadores de decisiones a todo nivel, nacional, regional y local. Y asimismo, pues esta carta es utilizada para asociar la salud, el deporte, la recreación, la educación con un objetivo común, y es el de exaltar la actividad física como una política prioritaria y desarrollar de manera adecuada los recursos en la aplicación de esas políticas sectoriales, en esos planes y en esos programas de intervención que se tienen para incrementar los niveles de actividad física a nivel mundial. ¿Y cómo no hacer un recorrido internacional sin aludir a los objetivos de desarrollo sostenible? Los objetivos de desarrollo sostenible competen a los líderes mundiales que adoptaron a través de un conjunto para erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Y entonces, pues dentro de esa agenda, el deporte tiene un papel relevante como un elemento valioso y transversal para abordar, pues algunos retos que enfrentan las sociedades. Entonces, pues tenemos algunos objetivos que les menciono a continuación para grandes rasgos mirar su relación con el sector. Entonces, tenemos fin de la pobreza, que es el objetivo uno, pues el deporte como posibilidad de desempeño ocupacional. Y es que las personas en estado de vulnerabilidad, pues participan en redes de apoyo a través de programas deportivos y intervenciones sociales que se apoyan en el deporte, la recreación y la actividad física, apuntando a mejorar las condiciones de vida. Tenemos salud y bienestar, que es el objetivo número tres. Y en general, este objetivo es el que permite evidenciar el vínculo más estrecho entre el sector del deporte, porque existe una relación directa entre la práctica del deporte, la actividad física, la salud, etcétera, y promueve estilos de vida saludable y propicia disminuir la inactividad física asociada con enfermedades cardiovasculares, entre otras cosas. La educación de calidad, que es el objetivo tres, perdón, cuatro. Y el objetivo es una plataforma ideal para apoyar procesos formativos y educativos. Y finalmente, pues la educación física y el deporte ayudan a los estudiantes a desarrollar y a mejorar sus competencias psicomotrices, pero también sus habilidades de socialización y de liderazgo. Con el objetivo igualdad de género, que es el cinco, pues las niñas y las mujeres mejoran sus habilidades de liderazgo por medio de la práctica deportiva, pero además la participación en programas deportivos y recreativos de formación de alta competencia como Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, otros campeonatos de carácter mundial, son plataformas para visibilizar a las mujeres en condiciones de igualdad. También tenemos el objetivo ocho, que es trabajo decente y crecimiento económico, y allí pues la industria deportiva provee una fuente importante de recursos y genera empleo y oportunidades para cientos de miles de personas alrededor del mundo. Son programas deportivos que incorporan entrenamiento y capacitación. Con respecto al objetivo once, que son ciudades y comunidades sostenibles, los escenarios deportivos pues deben ser lugares donde se promueva la inclusión social y los derechos humanos. El legado social de los megaeventos deportivos debe ser tener en cuenta el desarrollo de infraestructura que luego podrá ser utilizada por la comunidad. Con respecto a paz, justicia e instituciones sólidas, que es el objetivo dieciséis, pues el deporte tiene un enorme potencial, que es promover la transformación social, la construcción de paz y en especial en esas sociedades que experimentan conflictos o que tienen divisiones e inequidades. Y por último, pues la alianza para lograr los objetivos, que es el diecisiete. El sector del deporte a través de esos eventos deportivos pues es una plataforma para movilizar medios y para movilizar diversos sectores de la sociedad y enfocar su atención en fenómenos sociales específicos. Entonces, pues el interés que el deporte genera a nivel mundial puede ser canalizado para el desarrollo de alianzas y para el fortalecimiento de estrategias y la generación de recursos. También se referencia la declaración de Incheon en Corea en 2015 que lidera y coordina una agenda de educación a 2030 que apunta hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Entonces, pues acá ministros y jefes de organismos, funcionarios de organizaciones, representantes de la sociedad civil y de la profesión de docentes pues se reunieron por convocatoria que realizó la UNESCO con motivo de ese foro mundial de educación pensando en que a través de esto se pueden transformar vidas mediante la educación reconociendo el importante papel que esta desempeña como motor de desarrollo de las sociedades y esta declaración se constituye en un compromiso histórico para transformar vidas mediante una nueva visión de la educación con medidas innovadoras a fin de alcanzar pues las ambiciosas metas que se tienen a 2030 y pues también referenciarle la conferencia internacional de ministros y altos funcionarios encargados de la educación física en el deporte que se denomina MINEPS fue creada en 1976 pero a la fecha se han desarrollado seis conferencias y la última se llevó a cabo en Carzán, Rusia en 2017 y este espacio es un foro que facilita el intercambio de conocimientos técnicos e intelectuales en materia de educación física y deporte y es la única plataforma global de este tipo que implica a gobiernos a organizaciones intergubernamentales el movimiento deportivo movimientos académicos y organizaciones no gubernamentales especializadas los resultados y recomendaciones que se dan en este espacio refuerzan continuamente la dimensión educativa cultural y social de la educación física y el deporte al tiempo que influyen en todo lo que es la implementación de políticas efectivas y de buenas prácticas en todo el mundo tenemos también otro referente que es la segunda conferencia iberoamericana de deporte en tiempos de COVID-19 muy apropiada por estos tiempos y el consejo iberoamericano para el deporte la secretaría general iberoamericana y la unesco convocaron a la primera conferencia de ministros y de altas autoridades del deporte en iberoamérica en este espacio lo que hicieron los gobiernos fue compartir sus planes de acción en materia de política pública frente a la al deporte en tiempos de pandemia y buscaron estrategias de colaboración estrategias que se pudieran desarrollar de manera conjunta y se propuso continuar con estos espacios internacionales de coordinación y articulación y entonces pues en este orden se convocó a la segunda conferencia que se llevó a cabo en octubre del año pasado y allí se continuó con todo el proceso de intercambio y colaboración profundizando en esas experiencias adelantadas por algunos países para una mejor reactivación del deporte durante la pandemia por último y no menos importante en este nivel miremos el plan de acción mundial sobre actividad física que es 2018 2030 y este plan responde a las solicitudes de los países de recibir información actualizada en el marco de medidas destinadas a aumentar a masificar la actividad física en todos los niveles y a que se establezca un liderazgo a nivel mundial así como una mayor coordinación regional y nacional y es que la misión de este plan es asegurar que todas las personas tengan acceso a entornos seguros y diversas oportunidades que le permitan mantenerse físicamente activos como medio para mejorar la salud y la salud individual pero también la salud comunitaria y de esta manera pues contribuir al desarrollo social y cultural y económico de todas las naciones este plan tiene como meta a 2030 la reducción del 15% en el mundo de la inactividad física pensando en los adultos y pensando también en los adolescentes en conclusión sobre este primer panorama internacional ya se puede evidenciar por el contenido que les acabo de exponer que el interés general que convoca a los países y a las organizaciones de orden internacional porque así está expreso en los documentos que lo soportan es palabras más palabras menos el desarrollo integral del ser humano su bienestar físico su salud física y mental la proyección de igualdad en ese ser humano en el mundo y pues esto resulta siendo muy plausible que se piense en estrategias internacionales incluyentes y en beneficio de la especie humana además de traer al contexto las tendencias normativas internacionales que provocan reflexiones sobre si lo que hacemos en Colombia en materia de deporte recreación actividad física educación física conversa con las iniciativas que jalón al mundo también resulta necesario hacer énfasis en algunos referentes nacionales claves que para este espacio nos permiten una mejor comprensión del contexto en el que se da el desarrollo de la política pública del deporte la recreación la actividad física y la educación física en el país y en el departamento de Antioquia entonces pues la constitución política del 91 responde a la modernización del estado colombiano y conforme a esto de manera posterior se van generando modificaciones legislativas que propician intercambios entre los sectores y se van ajustando los contextos normativos a los preceptos de una nueva constitución e inclusive pues al bloque de constitucionalidad que corresponde a los actos legislativos o administrativos que sean en el marco desarmonización normativa entonces pues con la intención de generar esa conexidad entre otros derechos y el deporte en la ley 100 del 93 a través de la cual se prevé el sistema de seguridad sistema general de seguridad social quedó expresa la intención de asistencia y desarrollo de programas de recreación para personas de la tercera edad y también para personas en condiciones de discapacidad y condiciones socioeconómicas pues precarias de igual forma en la ley 115 del 94 que es la ley general de educación pues este nuevo derecho el derecho al deporte la recreación bueno etcétera fue complementado entre los fines de la educación física como la forma de promoción y de prevención de la salud y la higiene teniendo en cuenta que contribuye a la prevención integral de problemas que son socialmente relevantes y no podía dejarse de mencionar pues en este espacio la ley 181 del 95 por la cual se dictan disposiciones para el fomento y de manera especial la ley determina la creación del sistema nacional del deporte del deporte la recreación el aprovechamiento del tiempo libre la educación extraescolar y la educación física entonces pues miren que el contexto es amplio ya viendo reseñado al inicio de mi intervención la constitución como norma de normas pues voy a retornar a ese artículo 339 de esa misma constitución de esa misma norma de normas que referencia el plan nacional de desarrollo como un instrumento que señala los propósitos los propósitos y los objetivos nacionales las metas y las prioridades de esa acción estatal y de las estrategias y orientaciones generales de la política económica y social que deben ser adoptadas por los gobiernos e indica además ese mismo artículo que las entidades territoriales serán elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional los planes de desarrollo la política pública del deporte la recreación la educación física la actividad física para el departamento de Antioquia dada a través de la ordenanza 24 de 2011 se da en el marco del plan nacional de desarrollo de 2010-2014 que se llamaba prosperidad para todos y en este orden pues es pertinente hacer referencia a este plan porque además de otros aspectos este plan pone de relieve el enfoque del desarrollo regional aludiendo a las particulares características que tienen los territorios y que se evidencian pues partiendo de esa diversidad que se encuentra en las regiones por tanto los retos parten de reconocer y aprovechar las capacidades del desarrollo regional y en este orden se convierten en el marco de referencia pues que propicia la formulación de políticas públicas y programas que estén acordes con esa caracterización regional este plan de desarrollo nacional tiene un apartado o tenía un apartado especial que referenciaba al deporte a la recreación a la actividad física como bienes socialmente necesarios subordinados a la política social y de manera especial al desarrollo humano al liderazgo a la convivencia y a la paz asimismo representan una valiosa estrategia para el bienestar la salud la educación bueno y todas las demás políticas que en últimas deben de contribuir a los fines del estado esa es la esencia que contribuyan a los fines del estado y a garantizar los derechos el plan contempla ese plan contemplaba tres lineamientos y acciones estratégicas para el sector el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura deportiva el fomento de la recreación en la educación física la actividad física el deporte la formación y preparación de deportistas para el posicionamiento del liderazgo deportivo ahora bien el plan nacional de desarrollo siendo un instrumento por excelencia para el direccionamiento del país entre los años 2010 y 2014 debe conversar o debía conversar de manera plena con los planteamientos sectoriales que se daban a través del plan decenal del deporte la recreación la educación física y la actividad física para el desarrollo humano que fue planteado 2009-2019 el plan este plan decenal fue liderado en su momento por Coldeportes y acompañado en su construcción por actores del sector y fue una concertación que se dio entre departamentos y municipios y otros organismos de las diferentes líneas que tenemos en el sector propendiendo por generar estrategias y acciones que dieran norte al accionar público con proyección a 10 años y entonces pues lo que implicaba era la necesaria articulación y coherencia entre las metas del sector con los propósitos nacionales favoreciendo siempre y oígase bien esto es importante quiero hacer hincapié en eso quiero ser enfática favoreciendo siempre el desarrollo humano la convivencia la paz garantizando el derecho bajo criterios de equidad y de inclusión eso es muy relevante tenerlo en cuenta a que le apuntamos nosotros como sector en Colombia las políticas públicas se expresan en planes de desarrollo y los sistemas de gestión pública se convierten en el mecanismo para la coordinación y para la articulación de esas políticas como es el caso del sistema nacional del deporte la ley 181 en el artículo 53 establece el plan nacional de deporte de recreación y educación física tendrá debe tener como fundamento los planes y proyectos de las entidades territoriales de carácter municipal y departamental y de las otras entidades asociadas al sector que se propongan para el fomento y el desarrollo deportivo de acuerdo a las políticas que plantea el gobierno nacional entonces pues esto ratifica que hay una indefectible conexidad que debe estar presente en los instrumentos de planeación nacionales sectoriales y territoriales en este orden pues el enfoque estratégico el plan decenal del deporte se generaban tres lineamientos de política el primero respondiendo a la organización y fortalecimiento institucional el segundo a la promoción y fomento en busca de masificación de generar cobertura el tercero respecto al posicionamiento y al liderazgo para el sector asociado y es así como partiendo justamente de ese análisis de correlación y convergencia entre los lineamientos en materia de deporte dados por el plan nacional de desarrollo y el plan decenal del deporte es determinante señalar que ambos documentos efectivamente tienen cierta relación que se esboza de manera clara y que expresa una correlación entre políticas establecidas para el sector y esto es importante en materia política pública nacional en 2008 fue publicado el documento denominado política pública nacional para el desarrollo del deporte la recreación la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre hacia un territorio de paz 2018-2028 en 2019 a través de la ley 1967 se da transformación de col deportes a ministerio de deportes lo que expande el dimensionamiento del sector y conforme a esto se determina la necesaria actualización de la política pública obedeciendo a la nueva estructura de ministerio en 2020 por temas de pandemia el ministerio priorizó en otras necesidades y en 2021 con el cambio de ministro pues se retoman todos estos pendientes y se ha estado avanzando inicialmente en el aspecto metodológico bajo un modelo de co-creación el cual ya tiene un primer borrador que pronto empezará a ser socializado en las regiones que contempla siete ejes principales y que se complementa con las acciones que el estado colombiano tiene como propósitos como compromisos a nivel internacional hasta aquí desarrollo el segundo momento que referencia generalidades del contexto nacional pero que es necesario indicar que conforme a la dinámica que tenemos en el país los pactos sociales se materializan en los territorios articulándose con las políticas locales y con el acompañamiento de los entes deportivos territoriales entonces pues en tal sentido la responsabilidad que se dispone para los entes territoriales no es menor cuando se trata de materializar las políticas nacionales y sectoriales esto es el deber de que cada uno de los niveles del estado de realizar una planeación adecuada que le implique proyecciones a través de programas y de proyectos que contribuyan a los mecanismos para alcanzar esos objetivos de los gobiernos y de las administraciones y es así como para continuar determinando la correlación normativa pasamos al siguiente nivel que para efectos de este análisis corresponde al departamental y visibilizar así la tendencia que ha asumido el sector a nivel nacional si tiene puntos de convergencia con el plan de desarrollo departamental 2008-2011 que se denominó Antioquia para todos que era el plan a través del cual se daba vida la política pública en el nivel departamental entonces pues este plan reconocía el deporte la recreación y la actividad física como factores de desarrollo social porque promueven la inclusión y de igual manera reconocen que es un medio de educación que contribuye a la formación integral de los individuos de las personas entonces el plan indica ese plan indica de manera expresa el compromiso de integrar una política pública del deporte del deporte o del sector cuyo objetivo fuera recuperar el liderazgo deportivo de Antioquia incrementando la cobertura y el nivel de desarrollo de la educación física el deporte la recreación la actividad física en los habitantes del departamento de Antioquia y dando cumplimiento a este compromiso en 2011 se expide la ordenanza 24 que es la política pública departamental del deporte la recreación la educación física y la actividad física para el departamento de Antioquia esta ordenanza contempla 11 artículos de los cuales a continuación les voy a parafrasear su contenido deja claro que se deben de establecer mecanismos institucionales y de gestión para asegurar la garantía del derecho cita que se debe desarrollar y fortalecer el sistema departamental del deporte indica que en deportes Antioquia es el organismo rector de las políticas de las estrategias y de las acciones que se implementen en el sector indica el adoptar lineamientos de política sectorial y lo hace a través de tres líneas las cuales tienen asociadas unas metas las líneas son el liderazgo a través del deporte aumentar la cobertura para el acceso a la práctica y contribuir al desarrollo humano de igual forma no ahondaré más en el contenido de las mencionadas líneas pues porque serán objeto del ejercicio que nos convoca en espacios posteriores sólo considero relevante mencionar que en general esas tres líneas y sus metas asociadas en política pública departamental se encuentran alineadas con los seis programas para el sector del deporte la recreación la actividad física la educación física que relacionó el plan de desarrollo 2008-2011 en el que tuvieron origen ahora bien también hay relacionamiento posterior entre dicha política pública departamental y los otros planes de desarrollo departamentales posteriores y también tiene relación con otras ordenanzas que ahí pues en la diapositiva las menciono que no obstante pues en este momento no serán objeto de análisis pero que son objeto del análisis que se adelanta para efectos de la de toda esta valoración de política pública que se está haciendo y que serán complementadas con la participación que ustedes desarrollarán de manera virtual y en otros espacios de encuentros posteriores que están planeados y como lo mencionó el jefe de planeación Oscar Flores y para finalizar también no se puede perder de vista en este planteamiento la agenda Antioquia 2040 durante el presente año se llevó a cabo en sesión de la asamblea departamental y por parte del departamento administrativo de planeación de la gobernación de Antioquia la socialización de la agenda Antioquia 2040 y esta agenda pues es un diálogo para la construcción del futuro del departamento creando un plan estratégico para Antioquia que se estará desarrollando en los municipios directamente con las comunidades para conocer de primera mano sus necesidades y sus requerimientos y la idea pues de la agenda es constituir un documento consolidado y concreto que reúna la verdadera realidad social que sin duda pues tendrá en cuenta al referente que nos convoca que es a nuestro sector ¿sí? el tema de normatividad en el sector es amplio son muchos los actos legislativos y administrativos que no se pueden perder de vista para este ejercicio y que son los que nos pueden proveer el marco dentro del cual como sector nos podemos y nos debemos mover bueno solo resta decir que son muchos los retos que le vienen al departamento en materia de política pública de deporte recreación actividad física y educación física y que son ustedes los principales gestores por tanto la invitación es a participar activamente en esta construcción muchas gracias por su atención y nos vemos en posteriores escenarios muchas gracias doctora Diana le recordamos a todos que este evento será certificado a todos los participantes entonces por favor diligencian un formato que se debe realizar a través de un link que se envió a las 8 y 40 y allí por favor diligencian esto para que puedan tener acceso a su certificación a continuación tendremos al doctor Johnny Tamayo del instituto de estudios políticos y de la facultad de derecho y ciencias políticas quien nos expondrá temas relacionados con generalidades del asunto de políticas públicas el problema público y las dimensiones que se plantean para el desarrollo y actualización de la política pública departamental doctor Johnny adelante estaba aquí organizando lo de la presentación ¿se alcanza a ver la presentación? sí señor listo espérate estoy aquí tratando de poder ver esto Johnny si puedes encender tu cámara eso estaba organizando esto bueno entonces buenas tardes buenos días perdón a todos y todas la idea como que en este espacio que tengo es poderles hacer como un recuento sobre qué es esto de las políticas públicas a qué nos referimos cuando hablamos de política pública cuáles son las implicaciones de hablar de política pública en un contexto en el contexto actual en el que estamos y obviamente en el contexto departamental y centrarnos en un elemento fundamental en los estudios de política pública y en el proceso de política pública que es el problema público ante todo es como una de las principales dimensiones que vienen digamos que a darle un sentido a este concepto de política pública más allá de otro tipo de instrumentos de gobierno que se han venido implementando durante pues todo este tiempo inicialmente es importante hablar que una política pública es hay múltiples definiciones de lo que es una política pública depende también de digamos que la arista de la perspectiva en la que se digamos que se defina de la perspectiva de la acción sociológica de la perspectiva de la ciencia política de la administración pública han venido definiendo ciertos digamos que categorías o variables que son fundamentales para comprender este concepto de política pública obviamente en lo que es el estado moderno y lo que se viene a consolidar actualmente como en el marco de la acción gubernamental para recoger y para no extenderme esas definiciones traigo como colación una definición un poco acotada para que nos genere un poco la discusión durante este tiempo que va a durar la intervención una política pública la podríamos plantear como una intervención deliberada del estado para corregir o modificar una situación social o económica que ha sido reconocida como un problema público aquellos dos elementos fundamentales ya primero que es una intervención es una acción del estado donde uno de los actores fundamentales no siendo el único es el estado digamos que y el gobierno específicamente pero teniendo en cuenta también que hay múltiples actores en estos procesos pero yo si es una acción de los gobiernos el tema de la política pública que lo que busca es que modificar una situación social o económica una necesidad una insatisfacción que tiene la población a las comunidades sobre un asunto x o y un asunto de política pública que debe ser corregido modificado a través de una acción gubernamental ¿cierto? eso es inicialmente lo que podríamos plantear dentro del tema de políticas públicas entonces entender que una política pública entre todos son que actores que hacen parte de este proceso pero también son decisiones ¿cierto? decisiones que se toman ¿para qué? para modificar la realidad ¿cierto? y la realidad a través de la identificación y estructuración de un problema público ¿cierto? como gestionamos o tramitamos problemas públicos a través de la acción gubernamental ¿cierto? entonces ahí ya se despegan un montón de elementos que vamos a ir como mirando para poder entender esto de la política pública que nos estamos refiriendo hay que entender que no cualquier intervención regulación o acción pública es una política pública el Estado el gobierno tiene múltiples formas de actuar ¿cierto? en el ejercicio y sus ejercicios y funciones nacionales pero no todos son políticas públicas el Estado contrata por ejemplo es una forma de acción del Estado el Estado genera acciones reactivas frente a ciertos problemas problemáticas pero no necesariamente hay la estructuración de un problema público que busque resolver o tramitar es importante también acá tener en cuenta que las políticas públicas están medidas ¿por qué? por decisiones son decisiones tomadas por órganos ejecutivos y representativos del Estado que buscan modificar un estatus quo lo que se busca es modificar la realidad cambiar una realidad existente y proyectar una realidad futura deseable ¿cierto? eso básicamente es lo que buscamos a través de política pública o sea como a través de la estructuración de un problema público ¿cierto? podemos intervenir esa realidad y poder transformarla y convertir esa realidad en una realidad deseada que actúe en una situación mejor uso de los recursos con los que cuenta el sector público tiene un horizonte temporal razonable evidentemente las políticas públicas tienen un horizonte temporal razonable en el marco pues también de cada problema público y de las características y de cada problema público en el que se está trabajando aquí es clave entender este elemento que las políticas públicas ante todo son hipótesis de mejora lo que buscamos a través de la política pública es mejorar ¿cierto? cambiar la realidad pero ante todo es una hipótesis las políticas públicas son instrumentos para hacer posible una transformación de la realidad partimos de esa idea que a través de una política pública que a través de unos instrumentos de política pública vamos a transformar la realidad ¿cierto? vamos a aumentar la participación de las personas en actividades físicas deportivas o recreativas vamos a disminuir la pobreza vamos a disminuir el desempleo ¿cierto? a partir digamos que de de estas acciones y esos instrumentos que estemos digamos que aplicando sobre la realidad ¿cierto? vamos a generar esa transformación entonces eso es clave entenderlo desde esta perspectiva las políticas públicas son expresiones del deseo de la sociedad para transformar el mundo ¿cierto? ¿qué queremos como sociedad para transformar el mundo? queremos menos familias bajo el umbral de la pobreza queremos más jóvenes que terminan los estudios queremos menos personas en las escuelas de los hospitales por ejemplo queremos un aire más limpio queremos disminuir las enfermedades cardiovasculares queremos disminuir el hurto en las ciudades etcétera ¿cierto? tenemos deseos como sociedad para transformar el mundo y de ahí esas expresiones del deseo de la sociedad para transformar el mundo parte de las políticas públicas ¿cierto? y la clave entonces en el análisis de política pública y en el ejercicio de estructuración de problemas en políticas públicas es eso es lograr estructurar y definir cuál es el problema público que buscamos transformar a través de la digamos inicialmente de la identificación de esas necesidades o esas expresiones de deseo que tiene la sociedad para transformar su mundo ¿cierto? pero obviamente hay que reconocer que los deseos de la sociedad para transformar el mundo también depende de los valores las ideas los intereses que tiene cada quien sobre ese mundo y sobre la sociedad sobre la sociedad en la cual habita ¿cierto? es lo mismo pues como para una persona urbana o una persona rural la transformación de su mundo ¿cierto? digamos que los deseos que tienen para transformar su mundo son totalmente diferentes ¿por qué? porque hay ciertos valores ciertos intereses ciertas visiones comprensivas del mundo también que permean esa forma de comprender y estructurar los problemas y definir los problemas hay que entender obviamente que en el marco de esa transformación del mundo que queremos hacer a través de instrumentos de política pública hay una incertidumbre hace parte del contexto entonces no sabemos si se va a reducir la pobreza ¿cierto? no sabemos si el programa o las transferencias condicionadas ¿cierto? acción social o que en su momento acción social prospería va a generar una disminución de la pobreza extrema ¿cierto? no lo sabemos no sabemos si el programa de seguridad alimentaria va a disminuir la mortalidad infantil por desnutrición ¿cierto? hay una incertidumbre como contexto no sabemos si se va a cambiar la realidad como queremos que se cambie no sabemos si vamos a aumentar los altos logros del departamento en escenario en competencias a nivel nacional no lo sabemos pero partimos de la idea de que si hacemos ciertas cosas si aplicamos ciertos instrumentos podemos lograrlo ¿cierto? entonces aquí en este momento hay dos grandes retos que se tienen como política pública ¿cierto? y que desde Indeportes se tienen como política pública y desde el sector se tienen que es como generar conocimiento ¿para qué? para que esa incertidumbre se reduzca ¿cierto? como generar mayor conocimiento sobre el sector mayor conocimiento sobre el ejercicio y sobre el problema público sobre el cual estamos tratando de actuar en esta política pública específica ¿cierto? y otro reto es como saber si una política pública funciona digamos que hay digamos que un elemento fundamental de poder entender que las políticas públicas son hipótesis de mejora o sea que planteamos hipotéticamente que si damos un paquete alimentario a los niños van a disminuir su estado de desnutrición pero es hipotético puede que funcione puede que no funcione va a depender obviamente de la teoría de la causa que podamos construir de mejor manera la mejor teoría de la causa que podamos construir y obviamente pues del conocimiento que tengamos sobre el problema público obviamente hay múltiples incertidumbres y variables del contexto que pueden afectar estos o sea pueden afectar ese tipo de de hipótesis o de proyecciones que hagamos en el tiempo bueno aquí como para avanzar un poco ahí teniendo el contexto de la verdad entonces no sabemos si realmente lo que o sea la acción gubernamental va a transformar esa realidad esa es la clave de entender las políticas públicas como una hipótesis de mejora les voy a poner un solo ejemplo aquí dentro de la literatura de políticas públicas se menciona mucho un ejemplo de una un jardín infantil en Israel que utiliza o sea que identificó o estructuró un problema alrededor de que los niños llegaban tarde al jardín infantil porque sus padres obviamente pues los llevaban tarde entonces empezaron a pensar estructurar el problema y a buscar cuál podría ser una alternativa para transformar esa realidad que los padres nos llevaran tarde a sus niños a la jornada escolar entonces aplicaron un incentivo negativo que son las multas una sanción a los padres de los niños que llegaran tarde al jardín infantil esto lo que provocó fue digamos que un cambio en el incentivo o sea como ya el incentivo de la sanción social que era inicialmente el incentivo que motivaba o generaba la la no tardanza de los padres para llevar a los niños al jardín infantil se transformó hacia un incentivo positivo es decir ya no había una sanción social porque había un incentivo negativo que era la multa y preferían pagar la multa entonces bueno lo llevo tarde y no hay problema pago la multa y no hay una sanción social por parte digamos que del jardín infantil o de los otros padres de familia entonces digamos que se transforma un poco ahí la concepción del problema y eso lo que nos dice es que posiblemente en términos hipotéticos se planteó de la mejor manera esa decisión no es instrumento para transformar la realidad pero la hipótesis no fue o sea el supuesto del supuesto del que se partió se contrastó y no fue cierto se falció la hipótesis entonces en este momento podemos empezar a mirar que ante todas las políticas públicas son hipótesis de mejora buscamos transformar la realidad pero no sabemos si se va a transformar eso es digamos que es un punto de partida fundamental para comprender este tema de políticas públicas y ya quiero entrar un poco a hablar de este tema de los problemas públicos que es el foco de atención el centro de atención de las políticas públicas como la hemos venido trabajando hay que entender que las políticas públicas no es un objeto estático es un proceso dinámico durante un tiempo la política pública no es una ordenanza departamental que está ahí estática y que no se mueve obviamente se mueve y se transforma a través de los actores y las decisiones que toman estos actores y la forma en como se apropian los diferentes actores y agentes de estos procesos de política pública que se llevan a cabo o sea hay que entender una política pública no solo es una ordenanza departamental es un instrumento normativo que ayuda a regular y a normar el proceso de la política pública pero la política pública es un proceso es un proceso no es un instrumento no es un objeto estático en el tiempo no son las políticas públicas no es un fenómeno socialmente social directamente observable eso digamos que eso es clave entenderlo es un proceso dinámico durante el tiempo que se ha venido transformando y obviamente es entender que las políticas públicas y los problemas públicos como lo dice son como dianas que se mueven objetivos que se mueven con el tiempo por ejemplo en algún momento nunca pensábamos hace unos 15 años hace 10 años no sé si estaba en la agenda del deporte la recreación y la actividad física en el departamento el tema de los videojuegos por ejemplo las agendas y los problemas públicos se van transformando a medida que la realidad se va transformando hay un ejercicio como de publicación si hay privatización de ciertos asuntos hay publicación de ciertos asuntos por ejemplo en algún momento el tema del cuidado la economía del cuidado no era parte digamos que atención gubernamental ahora lo es el tema por ejemplo de generar programas contra el embarazo adolescente eso era un problema de índole privado de índole familiar hace unos 20 años 15 años ahora es un problema que debe ser atendido por los gobiernos hay una publicación digamos que de ciertos problemas que inicialmente eran considerados como problemas de índole privado y que deberían gestionarse o tramitarse a través obviamente del familiarismo o a través digamos de la cooperativa pero no a través de la intervención estatal entonces aquí digamos que empezamos a mirar que esas políticas públicas se van transformando pero también se va transformando a su vez el problema público ¿cierto? esos problemas públicos que buscamos digamos que atender o tramitar a través de políticas públicas el caso digamos que les puse de los juegos de los videojuegos es un tema un asunto de política pública que ha venido entrando recientemente a esas agendas del deporte de la actividad física y la recreación no solo en el departamento en el mundo digamos que ya hace parte digamos que esas nuevas agendas que están ahí ¿cierto? y que hay que tenerlas en cuenta y que hay que poner atención sobre ellas entonces como hablamos de que el centro de atención sobre los problemas públicos que hablamos que es un problema público hablamos de que los problemas públicos lejos de ser exógenos exógenos y previamente constituidos son un conjunto de ideas valores y percepciones empaquetados y presentados como susceptibles de atención gubernamental si los problemas públicos no son hechos dados como los hechos de la naturaleza no hay racionalidad pura priori en la solución de los mismos ¿esto qué quiere decir? que uno no identifica problemas públicos en política pública hay una estructuración de problemas públicos eso es lo que estamos tratando digamos que también de empezar a construir de manera conjunta en esta política pública ¿cuál es el problema público del deporte la actividad física la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el departamento de Antioquia? o hay varios problemas públicos ¿cierto? pero esos problemas públicos no son realidades dadas no es que nosotros vamos a ir a observar B este es el problema público es una estructuración y definición de estos problemas que dependen de qué de ideas de valores de percepciones que se tengan sobre la realidad y hay diferentes formas de observar y de de observar y de estructurar un problema público les pongo un ejemplo muy claro el tema de los habitantes de calle por ejemplo si uno observa o define el problema público de los habitantes de calle desde una perspectiva de la seguridad lo está definiendo totalmente diferente a como lo definiría desde una perspectiva de la salud pública ¿cierto? entonces eso es lo que nos lleva a entender es que hay diferentes formas de entender y estructurar y de comprender los problemas públicos ¿cierto? y eso depende ¿qué? de las ideas de los valores de las percepciones de las visiones comprensivas que tenemos sobre el mundo aquí eso es clave para entender que hay que problematizar la realidad la realidad no está ¿cierto? en temas de problemas públicos ¿cierto? el hecho de que yo vea pues una como lo decía yo le decía como en mis clases también que una casa en malas condiciones no voy a decir de entrada a priori que hay condiciones de pobreza hay que problematizar la realidad ¿cuál es el problema alrededor de esa realidad? entonces aquí es clave que la definición del problema es parte del problema es fundamental definir el problema estructurar el problema es parte del problema en el mundo real no nos enfrentamos con problemas claramente definidos y objetivos ¿cierto? sino con preocupaciones difusas que no constituyen problemas en sí sino situaciones problemáticas ah me falta me falta tal ah necesito tal son preocupaciones son situaciones digamos que problemáticas que identificamos o percibimos pero que no necesariamente corresponden o que necesariamente se constituyen como un problema público claramente definido ¿cierto? y objetivo hay que ver en específico por lo general nosotros identificamos o estructuramos o identificamos en este caso se identifican nuestros problemas a través de la manifestación de ellos ¿cierto? ¿cómo se manifiesta este problema en nuestra realidad en nuestra vida cotidiana? me atracaron pues estoy manifestando el tema de la seguridad quizá el tema no sea el problema el problema no sea los asaltantes en las calles el problema puede ir más allá y se puede estructurar de otra manera el problema entonces a eso quiero llegar que hay una dimensión poliédrica del problema o sea hay múltiples formas de observar el problema desde cada pesarista y de cada cara que nos paremos en el poliédro según nuestras obviamente como les decía nuestras creencias nuestros intereses nuestros valores nuestras formas de concebir y de comprender el mundo podemos definir y estructurar el problema de una manera diferente aquí digamos que también el reto que se tiene en el análisis de política pública y en esos ejercicios es poder estructurar esas diferentes dimensiones esas diferentes digamos que formas de comprender el problema y tratar de estructurarlo y definirlo como un problema público general para el interés general del departamento y acá entonces en la construcción de los problemas les quiero poner un ejemplo nosotros tenemos temas hay temas por ejemplo la población que duerme en la calle ese es un tema pero no hay una problematización alrededor si yo digo el problema es que hay población que duerme en la calle ahí no estoy problematizando un hecho social un hecho un hecho cierto que es el tema al problematizarlo ya digo no es que hay tema de indigencia o hay temas de vulneración de derechos cierto ya estoy problematizando esa realidad observo que hay población que duerme en la calle pero que implica esa población que duerme en la calle en términos problemáticos la buena es que hay condiciones de indigencia esas condiciones de indigencia están asociadas a ciertas variables o ciertas categorías o ciertas formas o ciertas vulneraciones de los derechos o ciertas condiciones alrededor de la seguridad que también es una forma de comprender el problema si yo me paro desde una perspectiva de la seguridad pues hablo de que la población que duerme en la calle son digamos que generan ciertas condiciones de inseguridad en la zona donde donde están deshabitando la calle entonces ah bueno entonces como resolvemos esto es un problema de indigencia es un problema de que no hay techo del tema del sinogarismo entonces ¿cuál sería la solución? más vivienda para que las personas no terminen en la calle esa es como la lógica de pensarse un poco los problemas públicos y de pensarse los problemas en política pública de que hay situaciones sociales de que hay temas pero que hay que problematizarlos hay que llegar al problema para poder transformarlos y para eso se crean teorías causales yo parto desde una teoría causal para poder transformar esa realidad esa es la lógica de lo que estoy diciendo y una teoría causal básicamente es una condición fundamental en la definición del problema público porque lo que me va a permitir es a mí identificar esas causas del problema para poder yo atacar las causas del problema ¿cierto? el problema es el bajo rendimiento de los deportistas en los últimos años en el departamento supongamos si planteando un problema hipotético ¿cierto? ¿a qué me está causando ese bajo rendimiento de los deportistas en competencias internacionales en competencias nacionales internacionales hay que empezar a generar una teoría causal una teoría del cambio ¿cierto? que diga yo si yo aplico esto ¿cierto? porque yo estoy identificando las causas si yo ataco las causas la manifestación del problema va a ser de manera diferente ¿cierto? voy a atacar el problema desde las causas y cambiar esa manifestación del problema entonces esa teoría causal en el marco de lo que estamos haciendo que es la estructuración y el análisis de problemas consiste en básicamente en identificar y separar esas causas de las consecuencias del problema para poder construir alternativas de solución más precisas que ayuden a aumentar la eficacia y la eficiencia de los formuladores de políticas públicas en este caso una vez entre las las voy a poner un ejemplo claro acá sobre el tema de teoría causal como para ir avanzando ya ha poco tiempo este por ejemplo un ejemplo de teoría causal sobre el mayor desempleo de las mujeres jóvenes ¿por qué las mujeres jóvenes tienen mayores índices de desempleo? ¿cierto? entonces acá tenemos que hay un problema público que son las altas tasas de desempleo de las mujeres jóvenes y tenemos tres posibles causas de ese problema ¿cierto? no sé si alguien iba a hablar o bueno esa primera causa se está relacionada con la sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado hay una sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado que lleva y por ende genera altas tasas de desempleo de las mujeres jóvenes una causa dos son los sesgos de género en los procesos de selección una causa tres o causa N son las bajas tasas de formación posgradual de las mujeres jóvenes entonces acá tenemos tres posibles causas que me constituyen ese problema hay el análisis de política pública y lo que buscamos es cuál causa atacamos y cuál es más eficiente o cuál podría ser más eficiente o bajo ciertos criterios que podamos plantear para poder transformar esta realidad es decir para aumentar las tasas de empleo de las mujeres jóvenes ¿cierto? atacamos el trabajo doméstico no remunerado atacamos el tema de los procesos de selección de género los procesos de selección y los sesgos de género que hay en estos procesos de selección ¿cómo los atacamos? o los atacamos desde la incentivando la formación posgradual de las mujeres para que puedan insertarse a mejores empleos y empleos más remunerados ¿cierto? esta es la lógica de lo que es comprender que los problemas públicos están insertos en una teoría causal para ir terminando quisiera como ¿cuál es la consecuencia de un problema mal estructurado para la formulación de política pública? que ese es el proceso que estamos ahora tratando ¿cómo estructuramos este problema público del deporte la actividad física la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el departamento y cuáles son esas dimensiones o esas variables que nos permiten a nosotros en algún momento atacar de manera más eficiente o transformar la realidad de una manera más eficiente y eficaz en el departamento alrededor de este sector entonces tenemos básicamente que ¿cómo definimos que un problema está mal estructurado? o sea ¿cuáles son esas consecuencias de que un problema público esté mal estructurado? primero que hay un establecimiento de objetivos y metas vagas y ambiguas que son imposibles de medir en el tiempo ¿cierto? hay dificultad para establecer alternativas de solución coherentes y eficaces para resolver el problema público porque muchas veces no estamos atacando el problema público porque no estamos generando una teoría causal o una estructuración del problema de manera digamos que correcta entonces realmente eso no nos va a generar un cambio o una transformación significativa en la realidad porque no no deriva digamos que de ese análisis causal que podamos identificar hay imprecisiones y confusiones eso genera imprecisiones y confusiones a la hora de implementar la política pública y la imposibilidad de evaluar los resultados o impactos de la política pública en mediano y largo plazo por eso es importante estructurar bien el problema definir qué es lo que queremos transformar ¿cierto? con una política pública de corte en la actividad física y la recreación pero qué es lo que queremos transformar en la realidad vamos a hacer una política pública para construir canchas el papel del estado es construir canchas o el papel del estado es transformar la realidad de las personas y mejorar las condiciones de bienestar y de calidad de vida de la población ¿cierto? el papel del estado es capacitar o el papel del estado es transformar la realidad de esas personas ¿cierto? hay que pensar en términos de la estructuración de estos problemas públicos alrededor del sector que vamos a empezar a hacer durante este tiempo y que va a ser clave para tener una política pública digamos que más eficaz y más eficiente para transformar esa realidad del sector bueno en definitiva el éxito o fracaso de la formulación de una política pública va a depender de al menos cuatro de los siguientes cuatro factores ¿qué tan claro y explícito está definido el problema público? la claridad de la información y la evidencia que se utiliza para justificarlo eso es importante información y evidencia para justificar ese problema porque no es que bueno es la percepción parte de percepciones pero cómo transformamos esas percepciones en hechos fácticos que podamos tener evidencia sobre que realmente esto sucede y poder en tiempos posteriores mirar si realmente se transformó la realidad porque tenemos evidencia sobre ello un adecuado establecimiento de su lógica causal perdón una estructuración ordenada del problema que lo haga susceptible de ser intervenido mediante una política pública es lo que hablamos en otras palabras elaborar una política pública no significa únicamente resolver problemas significa también construirlos hay una frase de Einstein que decía que si le dieran 60 minutos para resolver el mundo se dedicaría 50 minutos a la 59 minutos perdón a la definición de estructuración del problema por eso es importante entender que gran parte del proceso de resolver ver los problemas significa construir y definir esos problemas eso es digamos que aquí quiere terminar esta parte de los problemas públicos y de la política pública invitarlos pues también a que en este proceso que vamos a empezar es importante empezar a estructurar y definir bien este problema público para que podamos digamos que evidentemente transformar esa realidad que inicialmente percibimos como problemática que merece ser atendida y merece ser cambiada y transformada inicialmente a partir de lo que se venía trabajando en la política pública desde el 2011 hasta la actualidad digamos que a través de la ordenanza departamental logramos de manera inductiva identificar algunas dimensiones que no son digamos que es un punto de partida no es que hemos definido el problema lo que vamos a hacer es definir el problema pero partimos desde una perspectiva inductiva poder agrupar esos múltiples asuntos de política pública que estaban en la ordenanza y articularlos en dimensiones que nos permita posteriormente estructurar ese problema público a través digamos que de las diferentes percepciones que se tengan en el sector entonces a partir de ello definimos cinco dimensiones que son las que inicialmente digamos es un ejercicio preliminar nos van a encauzar este proceso de estructuración y definición del problema público en la política pública tenemos cinco dimensiones está el tema de la promoción y el fomento que hagamos que aquí esta dimensión va a hacer referencia a la promoción iniciación y masificación de prácticas como la actividad física la recreación el deporte y la educación física está el tema cómo gestionamos y promovemos el deporte la recreación y la actividad física está el tema de gestión de escenarios también comprende la construcción adecuación dotación y gestión de los escenarios deportivos instalaciones espacios físicos para el desarrollo de una o más prácticas o disciplinas deportivas en el marco de la política pública tenemos el tema de la gobernanza del sector aquí obviamente estamos relacionando el tema de cómo intermediamos ciertos intereses entre los actores entonces aquí está todo el tema de la de la premiación del sector de la regulación del sector pero también el tema de la participación de los diferentes actores en los procesos de política pública pero también la articulación intersectorial y la articulación entre actores en los procesos de política pública y en el marco del sistema departamental del deporte y tenemos el tema de altos logros esta dimensión de altos logros está relacionada sobre todo con la preparación óptica de los deportistas de alto rendimiento y tenemos finalmente la dimensión de gestión del conocimiento aquí digamos sobre todo sobre todo el tema de la generación transferencia y apropiación social del conocimiento todo lo que tiene que ver con sistemas de información todo lo que tiene que ver con investigación innovación etcétera de lo que partimos inicialmente es que estas son las dimensiones que nos pueden ayudar a encauzar esa estructuración del problema es un ejercicio preliminar no es que ese sea el problema partimos de que si fomentamos y promovemos el deporte a su vez vamos a garantizar la práctica del deporte la recreación y la actividad física como un derecho que es también uno de los fines que tiene la política pública y si a su vez garantizamos esa práctica del deporte podemos aumentar los niveles de participación de la población en actividades físicas en el deporte o en actividades recreativas pero a su vez estamos mejorando contribuyendo a la calidad de vida de la población antioquia esa es como esa lógica que inicialmente estamos planteando para empezar a estructurar y encauzar esta definición del problema público yo dejo acá también se me pasó y les agradezco muchas gracias doctor Johnny doctor Juan Francisco bueno muy buenos días para todos yo quiero presentar un saludo muy especial a todo el equipo de Indeportes Antioquia quien ha hecho posible pues este ejercicio de darle una mirada y analizar los temas de la política pública del deporte antioqueño digamos configurados en una ordenanza desde el año 2011 hasta la fecha quiero significar que para este ejercicio pues hemos conformado un equipo interdisciplinario de profesionales de la universidad de antioquia profesionales del intermedellín que nos han venido acompañando tenemos en este equipo politólogos economistas educadores físicos y por supuesto tenemos todo el acompañamiento del equipo de planeación y el observatorio de políticas públicas de Indeportes Antioquia quiero agradecer igualmente al al doctor Oscar a Federico por a Leita a Juan David por toda la diligencia en el suministro de de información y el acompañamiento con el equipo técnico de la institución esto es un primer ejercicio que hemos querido configurar justamente para entre comillas nivelar un aspecto teórico de todos los participantes este ejercicio formativo igual pues se reproducirá en cada una de las seccionales este es un material que va a quedar igualmente dispuesto para compartirlo con muchos actores del sector consideramos que hacer un análisis de la política pública como una fotografía que nos permita entre comillas hacer un ejercicio de una mirada prospectiva para formular unos lineamientos de lo que podría ser una próxima política pública es un es un acto que no lo podemos hacer de manera aislada con los actores del sistema esto no puede ser un ejercicio de escritorio y por supuesto lo que queremos es que cada uno de ustedes se apropie de esto como lo expresaba nuestro compañero Johnny antes de yo hacer la intervención que tengo en este momento yo voy a pedirle a todos los asistentes en este momento además porque somos actores de un sistema del deporte la educación física la actividad física la recreación el aprovechamiento del tiempo libre que es nuestra responsabilidad en este tipo de espacios generar pausas activas donde podamos hidratarnos donde podamos estirarnos un poco caminar porque este tema de de la virtualidad de alguna manera trae consigo un mayor desgaste en digamos en el tema visual en el tema de de la postura que es necesario compensar entonces vamos a hacer una pausa activa de unos 10 minutos nos encontramos a las 9 y 50 en este mismo espacio le pido el favor a los colegas entonces poner en stand by la la grabación para que nuestros asistentes puedan hacer esta pausa logran observar allí la pantalla si señor se le ve se ve la pantalla bueno muy bien muchas gracias me me toca compartir con ustedes un tema que lo hemos denominado los stakeholders del sector y la agenda pública esto en cuanto hacía mención el profe Johnny y también Diana en sus intervenciones bueno quiero agradecerle a Diana Brunal ella es profesional en en deporte abogada con especializaciones en derecho administrativo maestría en derecho deportivo y actualmente cursando su doctorado también en en derecho administrativo en derecho perdón deportivo y al profesor Johnny quien es uno de los colegas de la escuela de gobierno perdón del instituto de estudios políticos es politólogo y nos acompaña en este ejercicio la persona que me sucederá en la intervención es el doctor Mauricio López González economista con doctorado en economía de la facultad de ciencias económicas y que va a abordar también este esquema bueno quiero simplemente preguntar y quisiera un conversatorio de unos dos o tres minutos con los participantes que están en este evento les pido el favor a los colegas abrir los micrófonos de los compañeros que están en el escenario entendemos la palabra de stakeholders como el conjunto de involucrados del sector y cuando estamos hablando del sector entonces nos estamos refiriendo no solamente al deporte esto tenemos que ser claro y también mirarlo desde las competencias de ley que le confiere justamente la ley 181 a lo que son los entes deportivos departamentales o sea estas competencias cobijan no solamente el deporte de alto rendimiento sino al deporte en sus ocho manifestaciones expresadas en la ley 181 pero también en el tema de la educación física extraescolar la recreación el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre y incorporado desde el 2011 el concepto de actividad física y salud entonces es importante que conversemos quienes consideran ustedes que podrían ser los stakeholders en la construcción de una política pública para el departamento de Antioquia escucho voces ¿quién se atreve? por aquí estamos Pacho amigos vale ¿me escuchan? sí perfecto sí buenos días Pacho buenos días colegas Pacho pues la pregunta es muy concreta y creo que buen punto para iniciar los aportes tuyos cualquier política pública desde mi punto de vista y los que ya llevamos un poco más de 30 años en presencia compartiendo con los municipios y las regiones sabemos Pacho y colegas que desde mi punto de vista es un escenario del desarrollo local para mí el punto de vista es obtener información desde lo local desde los actores principales una cosa somos los que fomentamos las entidades del estado que estamos comprometidos o como vos decís involucrados como entidades públicas desde distinto orden pero otra cosa son los actores locales y creo que para lo posterior que se venga los actores locales son los líderes comunitarios los maestros los profesores los padres de familia los promotores los entrenadores los actores locales son los que en carne propia viven el desarrollo de cualquier sector no solamente en una política pública del deporte y creo que ahí Pacho como podremos ver más adelante hemos tenido desde mi punto de vista la debilidad del sector que nosotros hacemos muchas actividades pero no acompañamos nosotros no hemos acompañado lo suficientemente al sector por lo tanto carecemos de mucha información desde los actores desde la experiencia la vivencia y las necesidades insatisfechas que el sector puede favorecer gracias Pacho vale Celso William o sea Celso no está marcado pero la voz y la reconozco inmediatamente muchas gracias si es un gran aporte alguien más se quiere sumar con las palabras de Celso veo aquí muchos colegas del sector o sea podemos hablar tranquilamente no hay esto no tiene no estamos haciendo examen bueno vamos a iniciar para que en el camino si quisiera que pudiésemos conversar o al final porque de esto se trata esto no no es simplemente transmitir unos contenidos sino que podamos dialogar sobre ellos quisiera partir de esta frase cierto y esta frase digamos como académico a mí me ha traído grandes discusiones unas muy buenas otras muy tenebrosas pero pero siempre la quiero poner en discusión cierto y es que una política pública realmente es política pública mientras más pública y menos política sea que podríamos entender con eso alguien que se atreva yo como que me voy a atrever claro que sí dale Adriana definitivamente mientras no empoderemos a nuestras comunidades de todos los procesos ninguna política se va a poder llevar en su totalidad al hecho porque serán ellos quienes nos ayuden a jalonar todo lo que esté dentro de la política pública independientemente del gobierno de turno entonces creo que ese es uno de los puntos que más debemos trabajar en cuanto a política pública sí Adriana mil gracias por tu intervención efectivamente ese es el mensaje o sea no basta que las acciones de gobierno sean las las válidas para tomar decisiones y vamos a hablar de eso y es que una política pública por encima de cualquier cosa son decisiones donde el gobierno y en este caso por ejemplo Indeportes Antioquia como actor gubernamental es apenas uno de los actores y bien lo decía Celso ahora no es Indeportes Antioquia el responsable de la política pública el responsable de que una política pública efectivamente se cumpla somos todos y esta va a ser como un poco la discusión y el punto de partida que vamos a tener para esta reflexión yo quisiera inicialmente antes de de tocar el tema de definiciones de política pública plantear como lo expresaba Johnny ahorita en la concepción de problemas públicos que esto no es solamente para poner a jugar a la gente o sea construir una política pública del deporte es porque estamos con las acciones del deporte tratando de apostarle a cosas más gigantes que tiene el planeta entero hoy como problemática o sea decir que por ejemplo en América Latina somos 670 millones de personas cierto y que en este momento más de 250 millones de personas más de 250 millones de personas están aguantando hambre en América Latina es un absurdo o sea es un tema de inequidades en nuestro país el 10% el 38.5% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 10% adicional se encuentra en situación de pobreza extrema situación que se ha agudizado en el último año con el tema de la pandemia cierto donde se ha visto justamente o sea ha observado la 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 inequidad en cada uno de los territorios y es es inaudito que en un país como el nuestro con la riqueza que tiene porque Colombia es un país de riqueza media alta no somos un país pobre ocupamos el 39 lugar de los entre los 205 países de Naciones Unidas ocupamos el lugar 39 en la economía del mundo o sea no somos un país pobre pero somos un país que tenemos ocupamos igualmente el octavo lugar en el mundo de los países más inequitativos y en ese sentido podríamos esperar muy poco de que nuestra población y esas cifras que se reflejan para el territorio nacional son cifras muy similares a las que ocurren en Antioquia en términos de pobreza yo sé que Mauricio ahorita como economista va a tocar datos más contundentes en esto y seguramente yo me estoy pelando por algunas cifras en los porcentajes pero simplemente decirlo así o sea la gente pobre de nuestro departamento de Antioquia difícilmente va a tener con qué pagar un body tech es que no tienen con qué comer y en ese sentido la política cubre la política pública perdón tiene que cubrir esa necesidad de lo que se denominó en el momento de la política anterior como un mínimo vital y es ese mínimo de acceso de garantías para que un ciudadano pueda acceder a un bien o un servicio desde el punto de vista del deporte como lo expresaba Diana que ha sido además asuntos de mandato internacional a través de la de la carta de UNESCO de la educación física que no solamente tocaba aspectos educativos sino aspectos de la concepción del deporte en su amplia dimensión en este sentido entonces o sea esta foto que vemos aquí es no es una foto en Colombia pero si es una foto en América Latina que da cuenta de lo que está pasando en el mundo o sea en nuestras ciudades ocurren estas inequidades esa misma situación ha sido contemplado como bien lo expresó Diana ahorita en objetivos de mayor propósito como son los objetivos de desarrollo sostenible o sea el tema del hambre el tema de la educación el tema de la equidad de género el tema de la preocupación por los territorios es un tema que sí o sí tiene que concebirse en el diseño de políticas públicas y con esto quiero en el orden de lo que planteaba Johnny ahorita de que esto son hipótesis o sea lo primero que tenemos que hacer para formular un problema público en la constitución de hipótesis es que difícilmente nosotros vamos a poder desarrollar políticas públicas del orden departamental como lo expresaba Cerso sin sin reconocer lo que pasa en cada uno de los territorios y ahorita vamos a hablar justamente de un concepto de desarrollo local lo que implementemos desde Medellín desde Indeportes Antioquias de una oficina son solamente lineamientos que tendrán que ser leídos en la estructura del desarrollo de cada una de las regiones la concepción del deporte en Urabá es totalmente diferente a lo que pasa en el oriente antioqueño o en el Magdalena Medio o en el Bajo Cauca además porque hay problemáticas sociales que están condicionando la movilidad del sector el tema de la violencia el tema de la inequidad el tema de los grupos armados el tema de la prostitución o sea una cantidad de fenómenos que ocurren al lado de nuestros territorios que tienen que ser leídos para la constitución de una política de este orden quiero también tocar aquí un concepto que es el tema del sistema deportivo que plantea Collins es un autor inglés que nos dice hombre lo que realmente nos posibilita desarrollar un tema de desarrollo local de desarrollo deportivo son cinco aspectos si tenemos un marco normativo claro una estructura deportiva donde se articulen lo público con lo privado si tenemos una infraestructura acorde a las necesidades de la población si tenemos los recursos económicos adecuados y esto está apoyado por un gran talento humano que brinde justamente el desarrollo de esas capacidades vamos a desarrollar un sistema deportivo y en última instancia esto tendría que ser digamos el gran impacto en la formulación de una política pública entendiendo los impactos como el cambio de la conducta de la población después de haber sido intervenida bajo algún aspecto otro tema importante para concebir en esta teorización son los conceptos de oferta y demanda Mauricio como economista podrá explicarlo mucho mejor pero efectivamente los desequilibrios que se dan en la sociedad es por la no compensación entre las demandas de la sociedad y lo que realmente ofrecen los órganos del sector en este caso en materia deportiva hay dos hay dos temas que hacen que estas inequidades se presenten y son por un lado o los fallos del Estado en la prestación del servicio o los fallos del mercado en términos de oferta y demanda entonces nosotros tendríamos que realmente leer cuáles son las necesidades de la población para nosotros hacer intervenciones de esta naturaleza quisiera entonces que pensáramos también en el tema desarrollo deportivo pero aquí en la concepción amplia de los alemanes por ejemplo de definir que es deporte donde se involucran todos los subsectores o sea que de alguna manera para nosotros esto ha sido de difícil comprensión epistemológica de difícil digamos indagación desde el punto de vista de la intervención de los actores del sistema nacional del deporte no tenemos nada contra el alto rendimiento es uno de los subsectores del sistema nacional del deporte pero no es solamente esa visión en la que nos tenemos que centrar el desarrollo deportivo debería de velar por ese desarrollo del componente para integrar procesos de educación física recreación deporte involucrando justamente el tema de los altos logros teniendo jerarquías en deportes y programas de amplia cobertura e impacto social o sea decir que la inversión en el deporte en Antioquia tiene que hacerse con el mismo rasero y por poner el ejemplo los recursos para los altos logros los vamos a repartir por partes iguales en temas de la distribución de las ligas que tiene Antioquia eso sería inaudito porque es que el desarrollo deportivo hay que planificarlo hay que mirar donde están realmente los temas del impacto en medallería los temas de impacto social en coberturas o sea que tipo de programas nos mueven un sector más en una o en otra dirección o sea son temas que están articulados a ejercicios de análisis del desarrollo sectorial de otro lado entonces tenemos que hay modelos integrados donde tenemos que conjugar esto con la inversión en términos de infraestructura deportiva no solamente pensando en los resultados deportivos sino también en lo que demanda la población les voy a poner un ejemplo yo hace unos tres años cuatro años hice un estudio en algún municipio de Antioquia no voy a decir cuál es donde el alcalde pretendía hacer una cancha sintética como todo como la gran mayoría de los alcaldes de nuestro país quieren inaugurar una muy buena cancha pero cuando hacemos el estudio del análisis de necesidades de esta población pues lo que demanda la población siendo un municipio del oriente antioqueño con una temperatura muy baja la prioridad de esa población era una piscina y después de la piscina en segundo escalafón era la recuperación de espacio público pero el político decide lo que quiere inaugurar no está dándole salida a lo que son las verdaderas necesidades de una población en materia y en vocación deportiva lo que haría que hubiese una mayor participación si estuviéramos dándole una real lectura a las necesidades de la misma otro tema importante que hacía mención Celso ahorita es el tema del desarrollo deportivo local ¿cierto? y debe ser una estrategia planificada de parte del Estado donde se desarrollen capacidades internas pero también capacidades externas un asunto muy importante en el desarrollo local es justamente poder hacer lectura en este juego de actores que estamos hablando de cuáles son no solamente las necesidades porque es que cuando hacemos un ejercicio de construcción de política pública Johnny ahorita lo decía en el análisis causal siempre vamos a analizar efectos y causas pero todas las causas en última instancia las vamos a asociar a los no hay no hay infraestructura no hay recurso humano y cuando hacemos una lectura con los actores lo que aparece es una lista del mercado la gran pregunta para la formulación de un problema público es esos faltantes o sea el no tener infraestructura el no tener recursos el no tener talento humano cómo afectan a la población y desde allí es que se empieza a configurar el tema del problema público entonces también en esta lectura del desarrollo deportivo hay que contar con las capacidades del otro no solamente con las demandas porque la construcción de una política pública del orden departamental la responsabilidad no puede ser solamente encauzada en Indeportes Antioquia Indeportes tienen unas funciones estatales pero también no tienen las cajas de compensación también tienen en este juego de actores los entes deportivos municipales las universidades o sea cada uno de los actores del sistema tenemos una corresponsabilidad con el desarrollo local muy bien entonces en esto nos vamos a encontrar con una cantidad de actores y agentes de recursos que es lo que denominamos los stakeholders sectoriales aquí aparece una cantidad de agentes de recursos que tendríamos que disponer para la construcción pero que será muy importante no solamente convocarlos para estos ejercicios que es donde de pronto como hacía mención Celso ahorita hemos caído en ese error histórico a los actores los convocamos una vez para construir para hacer este ejercicio de retroalimentar pero en el desarrollo de una política pública nos olvidamos de ellos y aquí es donde tenemos que generar sinergias generando también estructuras de trabajo y agendas de verificación realmente ahorita vamos a tocar el tema de la agenda que es lo que hace realmente efectivo el funcionamiento de una política pública entonces aparecen autoridades locales los organismos del sistema nacional departamental y local del deporte organismos supramunicipales o sea es que el deporte tiene que conversar con educación con turismo con medio ambiente con cultura entre otros tiene que conversar con gobierno por ejemplo frente a las problemáticas sociales etcétera con las agendas con las agencias de desarrollo deportivo local hay municipios que empiezan a pensarse hoy en términos de internacionalización donde el deporte también va a ser uno de los renglones la universidad por supuesto es uno de los actores que generan desarrollo o sea la universidad como lo que estamos haciendo aquí posibilita unas discusiones en términos del desarrollo sectorial la empresa privada o sea el tan anhelado digamos impuesto que venga desde las empresas o las contribuciones que podamos tener para generar cuentas mixtas fondos fondos mixtos del deporte unas cuentas satélites que podamos identificar pues tienen que ver también con la identificación de los beneficios que las empresas encuentran en nuestro sector el asociacionismo deportivo y el voluntariado por poner un ejemplo no más en un evento del ciclo olímpico no podemos hacer ningún evento del ciclo olímpico si no tenemos voluntarios y a los voluntarios los olvidamos yo veo por aquí a una gran líder del voluntariado a la ciudad de medellín la fundadora de apasionados por medellín a maría uribe que hoy lidera el sistema departamental de capacitación pero maría dejó con su equipo en su momento un legado para la ciudad de medellín que hoy sigue potenciándose los temas de recursos de infraestructura física sociales humanos económicos tecnológicos socioculturales no están solamente anclados a la estructura del deporte hay otros agentes de desarrollo que deben de contemplarse en la construcción de una política si bien es cierto que hoy tenemos una ordenanza y que el último y que el objetivo final de este ejercicio que empezamos a construir pues tiene que ser otra ordenanza para viabilizar los recursos desde el orden departamental la existencia de un documento público de política pública de orden jerárquico no es la garantía de existencia de política pública o sea aquí vemos una cantidad de documentos Diana ahorita hacía mención por ejemplo a la política pública nacional del deporte 2018 2028 es un documento técnico impecable muy bonito muy bonito eso es un documento eso no garantiza que hoy esté funcionando una política pública del orden nacional y muchos países en américa latina tienen este tipo de documentos el intermedellín tiene un muy buen documento de política la ordenanza misma es un gran documento de política pública pero eso no garantiza que esto dé cuenta de lo que es la política pública es importante también entender que las políticas públicas deben privilegiar un enfoque de derechos o sea Diana hacía mención ahorita de todo el tema constitucional de todo el tema del ordenamiento legislativo de la planeación en Colombia y como en un país en un estado de derecho como el que somos pues justamente las políticas públicas tienen que blindar ese enfoque de derechos donde ante la escasez de recursos porque ojalá tuviéramos los recursos para hacer de esto un mercado perfecto donde la oferta sea igualitaria y donde todo el mundo tenga acceso a los servicios pues como esto no es así de alguna manera lo que tenemos que privilegiar es que la población en mayor situación de vulnerabilidad es la que tenga acceso a estos recursos y ahí es donde viene el lío ¿cierto? ¿dónde llevo yo? porque tampoco se trata de matar el pollo gordo para darle comida al pollito flaco o sea es un asunto de empezar a cruzar unos indicadores del orden económico desde el punto de vista social de cómo planifico la inversión en el sector de que toda la pirámide poblacional en Colombia no es igual de que la pirámide poblacional está cambiando y que si vamos a hacer una política pública a 10 años en 10 años nuestra pirámide de hoy que está soportada en una base muy grande de niños y jóvenes que son los mismos que hoy no quieren tener hijos efectivamente en 10 o en 20 años la pirámide poblacional se va a invertir ¿cierto? entonces en este sentido las acciones gubernamentales tienen que concretarse justamente en políticas públicas que tienen como fin último la garantía de los derechos humanos es importante entonces entender que la construcción de políticas públicas pueden tener diferentes corrientes ahora no nos vamos a encontrar con una sola forma de hacer políticas públicas hay dos grandes corrientes en el mundo que son la corriente anglófona y la corriente francófona donde la una dice que el gobierno tiene la razón porque los recursos son de ellos entonces ellos dicen nosotros ponemos las condiciones pero hay otra corriente también que es la francófona que dice no venga es que el estado somos todos y como somos todos debemos de construir desde abajo entonces hay un modelo de arriba abajo y otro modelo de abajo arriba esto pues entonces lo que privilegia entre comillas las políticas públicas es el interés público del problema público lo que hablaba Johnny ahorita o sea una política pública no se hace para resolver los problemas de un actor se hace para resolver los problemas que están configurados como públicos y en esa construcción se da lo que se denomina un juego de actores o sea donde por ejemplo en este caso lo decía ahorita Indeportes Antioquia es apenas uno de los actores pero también están los entes deportivos municipales las ligas las escuelas de iniciación deportiva las cajas de compensación ¿cierto? los todos los clubes la estructura de clubes y aquí lo que miramos son actores con capacidad de incidencia en las etapas de la secuencia del juego político o sea tampoco se trata de que en estos ejercicios venga todo el mundo o sea doña doña Rosa la que hace las empanadas es una señora muy querida en el barrio es muy querida en el municipio pero no tiene poder de decisión y estos son temas o sea de juegos de actores con capacidad de decisional en este sentido entonces nos vamos a a enfrentar a que los objetivos de las políticas públicas fundamentalmente es el accionar del estado hacia la o sea direccionar la inversión estatal hacia el tema del desarrollo y la calidad de vida es que esos son los propósitos del estado ¿cierto? en un gobierno en un estado perdón social de derecho como el que nosotros tenemos la función estatal es propiciar desarrollo y calidad de vida la empresa privada por su parte tiene otra connotación el objetivo es incrementar las utilidades pero las funciones de un ente deportivo departamental como es el caso del Deporte Antioquia es eso propiciar desarrollo y calidad de vida donde el tema de altos logros es uno de los aspectos pero hay temas muy importantes por ejemplo el tema de actividad física y salud el tema del fomento que es una gran preocupación en un departamento que tiene casi 7 millones de habitantes y donde hay todavía coberturas digamos insuficientes podemos hablar entonces de que las políticas públicas son de diferente orden de estado con fines constitucionales por ejemplo el tema de la paz es hoy una política de estado o el tema de las políticas de gobierno que son programas parciales por ejemplo el plan de vacunación frente al COVID las políticas sociales como las alianzas público-privadas o sea hoy hay una política por ejemplo para el tema de repensar la infraestructura deportiva de Medellín la renovación del estadio de Atanasio Girardot a través de una alianza público-privada eso es una política que va generando eco en el desarrollo sectorial o políticas locales que son en sectores y territorios específicos esto nos lleva a dar una mirada de que lo que vamos a hacer hoy aquí en Medellín quizás no sea aplicable en Vigía del Fuerte o en el Magdalena Medio en Puerto Berrío o lo que se dice en Bogotá difícilmente se puede aplicar en Nazaret en Alta Guajira o en Humbía en Chocó o en Arauquita o abajo en la Hormiga en Putumayo o en la Chorrera en el Amazonas o sea son lineamientos que tienen que ser entendidos y adaptados de acuerdo a las realidades sociales de cada uno de los sectores en este sentido entonces hay varias teorías ¿cierto? Lowey es un politólogo importante que ha planteado que las políticas se clasifican en cuatro grandes grupos que son las regulatorias que están principalmente pensadas para realizar conductas deseadas o la no realización de conductas indeseadas Johnny ahorita ponía un ejemplo con la escuela en Israel pero también podemos poner aquí un ejemplo muy cercano y es el tema de las fotomultas ¿cierto? la fotomulta es una digamos una política regulatoria que a través de temas sancionatorios hace que la gente se regule pero yo también podría generar una política al estímulo deportivo y es la que hoy tienen los empresarios con los atletas aquel empresario que invierte en los atletas pues va a tener una reducción de la carga impositiva o distributivas aquellas destinadas a prestar bienes o servicios a los ciudadanos ¿cierto? el caso del CISBEN el caso de la seguridad perdón la distributiva es el caso de la seguridad o el caso de la educación con un servicio gratuito que va determinado a todos pero la redistributiva si podría ser por ejemplo el caso del CISBEN donde nuestros estratos más altos de la sociedad subsidiamos de alguna manera a aquellos que no tienen posibilidades de acceso a un bien o un servicio o constituyentes cuando modifican la organización misma del Estado para lograr un fin o un propósito muy bien hay muchas definiciones yo no me quiero centrar en ellas simplemente voy a hacer referencia a que una política pública en términos generales lo que busca es mediar entre los intereses de la ciudadanía con los fines del Estado y se convierte en el vínculo para poder desarrollar el quehacer del Estado satisfaciendo necesidades de la población pero también en esa clasificación de las políticas públicas nosotros podemos decir que una política puede ser la acción de hacer o no hacer de parte del gobierno eso también puede ser una política pública como lo han determinado algunos países Finlandia por ejemplo o el mismo Estados Unidos con la inversión en los Juegos Olímpicos dice nosotros no le apostamos al alto rendimiento ¿cierto? Estados Unidos dice hagan los Juegos Olímpicos señores Comité Olímpico Americano nosotros ponemos la infraestructura ponemos la seguridad del Estado pero de ahí para adelante es un problema la empresa privada y así lo dijo Finlandia y la apuesta es justamente por formar ciudadanos saludables y formar ciudadanos con unas capacidades motrices importantes desde el preescolar hasta el adulto mayor entonces o sea esto son posibilidades entonces a esto le podemos hacer una 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 lectura ¿cierto? si tomamos estas definiciones desde abajo hacia arriba podríamos decir que una política pública es una decisión pública que se aplica en sectores y territorios donde las alianzas público-privadas a través de programas parciales permiten desarrollar los fines constitucionales esto realmente es una lectura que nos permite a nosotros dimensionar esto que acabamos de decir ¿cierto? de de pensar el deporte desde otra dimensión es una decisión pública entonces que tiene incidencia sobre el sector deporte o sea cuando estamos hablando de la política deportiva para el deporte la educación física la recreación el uso el aprovechamiento del tiempo libre la actividad física este es el sector del deporte de nosotros así ha sido entendido y así está configurado en el departamento nacional de planeación o sea lo definen así pero los apellidos son los otros sobre un territorio específico o sea es decir el lineamiento nacional el lineamiento departamental deben respetar de alguna manera también la idiosincrasia que tiene cada territorio cada municipio y por supuesto apoyándose en alianzas público-privadas etcétera como lo acabamos de hacer mención es importante entonces o sea cuando estamos evaluando políticas públicas pues tenemos que hacer muchas miradas hacer muchas muchos ejercicios desde el punto de vista teórico por supuesto para anclarnos tener la concepción de un modelo pero me quiero referir particularmente en este esquema a lo que es la agenda pública o sea lo que realmente posibilita el desarrollo de una política pública es el cumplimiento de la agenda pública la agenda pública podríamos decir que está conformada por cinco subagendas que es la agenda gubernamental que es la que está expresada en el plan de desarrollo si estamos pensando en una política con un margen de 10 años y sabemos que el plan de desarrollo actual solamente va en Antioquia solamente va hasta el 2023 la política pública pues tiene que concebir justamente este plan algunos direccionamientos de este plan pero tiene que dar la posibilidad de sobrepasar la intención de un gobernante de turno y por eso es que aquí hay un juego de actores yo advertía por ejemplo al equipo de Indeportes que el peligro que puede suceder con una política de estas es que efectivamente la dejemos en un papel y no le hagamos el despliegue con los actores políticos el próximo año de quienes vayan a ser aspirantes a una alcaldía o a una gobernación porque es allí donde estos aspirantes tienen que concebir el lineamiento social para que puedan incorporar dicho mandato en sus respectivos planes de desarrollo municipales o de la gobernación la agenda sectorial expresada en las metas e indicadores del sector es que nosotros no podemos tampoco estar aislados de las demandas de lo que es nuestra esencia el deporte la educación física la actividad física el ocio del tiempo libre ¿cierto? nosotros no podemos estar aislados de esto el tema de la educación física extraescolar por ejemplo la agenda ciudadana expresada en las demandas sectoriales de los ciudadanos o sea una cosa es lo que nosotros miremos desde el punto de vista política y otra cosa es la lectura de los ciudadanos la agenda de los recursos esta semana nos decía en una conversación que que dábamos cuenta con el equipo directivo de Indeportes Antioquia y efectivamente todos estos sueños hay que aterrizarlos y hay que aterrizarlos en plata porque es que no falta no falta el ciudadano o el grupo poblacional que diga que para ellos el deporte preferido es el polo a caballo donde cada jugador necesita cuatro caballos de dos mil millones de pesos cada uno pues muy bueno pero eso no es el problema público y esto hay que aterrizarlo a la luz de lo que son los marcos fiscales de mediano plazo que es la planificación de los recursos de un departamento de un municipio a diez años hoy tenemos un marco fiscal de mediano plazo dos mil veintiuno dos mil treinta y uno y el año entrante se va corriendo y hay que hacer una lectura macroeconómica en este sentido para tomar decisiones de planificación la agenda de las decisiones es que esto es lo que estamos diciendo una política pública por encima de cualquier cosa es un tema decisional cuando nosotros tenemos el cruce de estas agendas nos da la posibilidad de hacer realmente un seguimiento y el desarrollo entonces aquí lo que entramos a considerar son un conjunto de variables que en última instancia esto es lo que nosotros tenemos que o es lo que estamos perfilando en la formulación de o en el diseño perdón de los formularios que estamos previendo para este constructo ¿cierto? ¿cuál es la cobertura? ¿cómo son las características de la población? ¿cuáles son el tipo de actividades ofrecidas? los antecedentes deportivos la vocación deportiva del territorio porque aquí por ejemplo tendríamos es muy difícil levantar unos lineamientos teniendo las singularidades de cada uno de los 125 municipios nosotros aquí tendríamos que prever por ejemplo el desarrollo subregional por poner un ejemplo el Urabá antioqueño el Urabá tiene hoy un gran desarrollo deportivo en deportes de combate en deportes atléticos en las pesas o sea hay una vocación deportiva en la cual por ejemplo el tema de infraestructura tendría que tener una vocación para desarrollar esas capacidades que tiene esa zona o hablar del Oriente antioqueño con los temas de los fondistas de los ciclistas y allí tendrían que haber velódromos tendrían que haber estadios de atletismo etcétera es un poco el entendido del perfilamiento de las políticas en relación a este tipo de características bueno quienes ofrecen como enteramos a la población con que infraestructura se cuentan los municipios estos son temas que que darían pie a estudios posteriores para como bien lo decía Johnny la política pública no es una camisa de fuerza son lineamientos que posibilitan ajustar lo que son los planes de acción de los territorios muy bien yo quiero dejar ahí y Nelson me queda algún tiempo en este momento pues estamos sobre los 30 minutos ya las 10 y 30 bueno entonces fui muy puntual entonces dejo hasta acá la intervención y saluda a mi compañero Mauricio López quien sigue en este momento Mauro un gusto tenerte aquí en este espacio también muchas gracias Pacho saludo muy especial para todos voy a proyectar me dicen si se ve la presentación por favor si Mauricio perfecto muy bien nuevamente buenos días para todos un agradecimiento muy especial para todas las personas que nos acompañan y en especial para la institucionalidad que ha facilitado este espacio y no solo este espacio sino la creación de este proyecto y la puesta en marcha del mismo que ha de ser tan importante para nuestro departamento yo quiero enfocar mi presentación en tres elementos el primero voy a discutir un poco sobre la importancia Pacho Johnny mis antecesores ya han hecho alusión al tema de la interdisciplinariedad pero quisiera ahondar un poquito más en el tema lo segundo es que voy a mostrar también la relevancia de los aspectos financieros en las políticas públicas y finalizo un poco con el caso concreto de la ordenanza que nos ocupa ahí me voy a a demorar unos pocos minutos pero si me parece importante destacar algunos temas que tienen que ver justamente con la financiación de lo que hoy tenemos como nuestra política pública en el sector entonces lo primero es decir que desde hace ya muchos años un grupo destacado de personas del sector es difícil mencionar nombres porque siempre se quedan por fuera pero yo diría que Pacho Rodrigo Arboleda algunas personas de la Junta de Ciencias Económicas como Ramón Javier Meza entendieron la importancia de analizar el sector con una mirada interdisciplinaria y de allí que los análisis se han enfocado tanto en elementos propios de la disciplina de la educación física del deporte la recreación el esparcimiento la dedicación al ocio y al tiempo libre pero también con otros aspectos de carácter económico social político como lo hemos estado viendo en la mañana del día de hoy esa mirada interdisciplinaria es fundamental al momento de entender un proceso de políticas públicas parte de ello se explica también en el grupo de trabajo que está analizando la financiación yo les cuento que yo hoy represento un grupo un equipo del cual hacen parte una estudiante ya próxima a ser egresada en el pregrado desarrollo territorial María Abigail Camargo un educador físico Guillermo Castro un abogado Carlos Arturo López y dos economistas Edwin Torres y yo tenemos un equipo interdisciplinario para analizar el tema de la financiación el tema de los recursos en el cual tenemos un profesional en desarrollo territorial un educador físico un abogado y dos economistas yo creo que este simple foco esta lupita en este aspecto da cuenta de la importancia de equipos complementarios que permitan obtener una mirada holística una mirada una mirada complementaria de lo que es el fenómeno o de lo que es el acontecer en este sector no lo podemos entender si lo analizamos desde una sola perspectiva debe ser una mirada complementaria interdisciplinar muy bien entonces en ese sentido destacar lo que han hecho desde hace ya muchos años con el liderazgo del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia para analizar el sector justamente desde esta perspectiva muy bien me pareció importante mencionar eso creo que ahora si voy a entrar al tema que nos ocupa que son los el tema de los recursos el tema financiero relacionado con el ámbito de las políticas públicas entonces aquí hay muchos elementos para mencionar uno de ellos muy importante es el hecho de que el adecuado funcionamiento de las políticas públicas debe intentar garantizar una distribución equitativa y justa de los recursos esto no es fácil porque lo que estamos diciendo es que vamos a tratar de distribuir recursos públicos de manera justa equitativa cuando decimos eso básicamente nos enfrentamos a un dilema hay todo un debate filosófico en torno a lo que es la justicia no es fácil determinar la forma en que voy a distribuir recursos públicos de manera equitativa ejemplos tenemos muchos agroingreso seguro la idea de agroingreso seguro era justamente dado que se había firmado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos era buscar mecanismos que permitiesen que los pequeños agricultores los pequeños productores nacionales pudiesen entrar a competir de manera digamos equilibrada con los productores norteamericanos entonces para ello dado que no teníamos los mismos niveles de digamos de tecnología o de eficiencia o de productividad era necesario que el Estado entrase a apoyarlos de modo tal que la idea en principio está bien concebida ¿dónde fallamos? fallamos justamente en la ejecución si la idea era entregar recursos a pequeños productores para que pudiesen competir de manera equilibrada con sus pares internacionales pues era de esperarse que esos pequeños productores recibieran la ayuda que les permitiera adquirir la tecnología necesaria para que esa competencia fuese efectiva sin embargo lo que ocurrió fue que grandes productores los grandes terratenientes dividieron sus parcelas sus tierras para poder acceder a los recursos públicos entonces lo que quiero decir con este ejemplo es que en muchas ocasiones las políticas se encuentran bien justificadas bien diseñadas la falla está en la implementación y ese diseño tiende o busca una distribución equitativa justa de los recursos pero no es fácil con qué criterio le digo yo a un pequeño productor a usted le voy a entregar X cantidad de dinero y a otro le digo le voy a entregar Y o no le voy a entregar de modo tal que cuando estamos hablando de recursos públicos la distribución de estos debe ser muy clara muy transparente para evitar justamente no solamente malos manejos sino también suspicaces pero a su vez cuando estamos distribuyendo recursos públicos también tenemos que entender que esa distribución que va a ir centrada hacia una política pública a financiar una política pública debe también equipararse o debe también tener en contemplar otras políticas públicas hoy en el país discutimos sobre los recursos que se perdieron en el ministerio de las TIC cerca de 70 mil millones de pesos un contrato de un billón de pesos cuál era el criterio para entregar a este sector estos recursos tan importantes porque no trasladamos esos recursos a un sector como el del deporte la recreación la educación física entonces aquí hay también todo un dilema de cómo distribuir los recursos cómo voy a entregar yo a hacer un reparto de recursos dado que estos son escasos y este es un criterio fundamental en materia económica los recursos en materia económica son escasos nosotros desafortunadamente yo creo que Pacho lo dijo ahora muy bien no somos un país pobre no tampoco somos una nación rica en comparación con muchos otros países no sé Estados Unidos o Japón o Corea del Sur pero somos un país que tampoco está en su producción en su nivel de producto interno bruto clasificado como los más pobres somos una economía en transición en vía de desarrollo que genera recursos importantes sin embargo al interior del país tenemos unos desajustes muy grandes uno de ellos lo mencionaba muy bien Pacho y es el de la desigualdad siendo un país que genera riqueza la distribuimos esa riqueza la distribuimos de forma muy desigual muy inequitativa y eso un poco se refleja también en nuestras políticas públicas cuál es el criterio que tenemos nosotros para distribuir los recursos en las diferentes políticas o acciones en las cuales el gobierno debe intervenir eso depende y nos lo decía muy bien Johnny también cuando mencionaba los temas de los problemas públicos de la definición del problema al momento de enfrentar una política pública depende también de la agenda y desafortunadamente nuestro sector tradicionalmente no ha estado en cabeza de la agenda pública hoy con este y otros proyectos estamos haciendo un esfuerzo grande por llevar el sector por llevar la discusión a esa agenda pública y esto es fundamental básicamente por lo siguiente no hay ninguna duda creo que existe un consenso general en torno al hecho de que el sector el deporte la recreación la educación física el ocio el esparcimiento generan mejores condiciones de vida contribuyen a mejorar la calidad de vida y ese mero hecho es ya una base o un principal soporte para la definición de una agenda pública si estamos hablando de un sector que contribuye profunda enormemente a la mejora en la calidad de vida pues ya creo que lo demás está está dicho si yo estoy diciendo que nuestro sector aporta de manera importante a las mejoras en las condiciones en la calidad de vida pues ya eso lo pone en los primeros lugares de la agenda pública lo más bien lo debería colocar en los primeros lugares de la agenda pública básicamente porque ese habría de ser el principio fundamental que rija las decisiones de cualquier gobierno mejorar las condiciones la calidad de vida de sus ciudadanos y hoy nosotros representamos un sector que contribuye justamente a ese noble objetivo al de mejorar las condiciones la calidad de vida de no unos pocos sino de todos los ciudadanos gracias al sector podemos decir que las condiciones la calidad de vida de una población tiende a mejorar y nosotros somos actores fundamentales en ese proceso de manera tal que el tema de la financiación corre o tiene una relevancia fundamental en la medida en que nos compete a nosotros demostrar al público en general no solamente la importancia que tiene el sector en materia de generación de esa calidad de vida sino que a su vez es también de nuestra responsabilidad de nuestro resorte llevar la discusión a esos actores públicos que definen la agenda pública y creo que Pacho lo mencionaba muy bien hace un momento y todos mis antecesores porque cuando hablamos también de de las políticas de la parte normativa de la parte legal pues es crucial o fundamental llevar la discusión a ese nivel al nivel de que la política pública del deporte hace parte de una agenda digamos importante o fundamental en materia de definición de la normatividad de un país en ese sentido entonces es también necesario decir que los últimos años han sido bastante difíciles hemos tenido con la pandemia una suerte de redefinición de muchos fenómenos sociales políticos económicos y culturales que hoy nos llevan a priorizar las políticas y al hacerlo nos llevan también a priorizar los recursos hace un momento les decía que los recursos son escasos somos un país que genera riqueza pero desafortunadamente no tenemos los medios para distribuir esa riqueza como nosotros quisiésemos de manera tal que se lograra atender a toda la población por lo menos con los elementos fundamentales o con las necesidades básicas por satisfacer de manera tal que lográsemos mejorar la calidad de vida de en especial los más pobres pero en ese sentido la pandemia ha generado unos desajustes que han llevado que el gobierno se vea en la necesidad de gastar muchos más recursos de los que tenía presupuestado digamos que la reactivación de la economía la atención social la digamos el apoyo al empresariado ha llevado a que la deuda pública crezca sustancialmente y a que el estado se endeude y se y obtenga un mayor déficit de lo que teníamos presupuestado en dos mil dieciocho dos mil dieciocho este problema no es ajeno a nuestra situación una vez que los recursos para atender el sector pues obviamente se hacen más limitados en consecuencia nosotros debemos señalar o enfatizar en estos elementos que contribuyen desde el sector no sólo a la reactivación sino como lo decía hace un momento a la mejora en las condiciones en la calidad de vida de los ciudadanos y en ese sentido vale la pena mencionar algunos elementos desde la facultad de ciencias económicas el año pasado había iniciado la pandemia bueno el confinamiento inició para el mes de marzo y más o menos para abril mayo comenzamos con una serie de estudios que daban cuenta o que intentaban mejor cuantificar los impactos de la pandemia en la población básicamente algunas de las conclusiones que encontramos tienen que ver con el hecho de que los impactos más fuertes se concentraron en la población más vulnerable fueron los pobres las personas los hogares con más bajos ingresos los que recibieron el golpe más fuerte por la pandemia y esto básicamente se explica por elementos asociados al mercado de trabajo personas que tenían un empleo informal o eran independientes al estar confinadas en sus casas que no pudieron salir a trabajar pues sus ingresos se redujeron estos hogares se vieron en la necesidad de acudir o a los pocos ahorros que tenían o a créditos o a las ayudas estatales o de vecinos o de familiares para poder subsanar o suplir las necesidades básicas que tenían en ese momento básicamente de alimentación servicios públicos vivienda en esencia entonces el golpe más fuerte lo reciben justamente los más vulnerables los más pobres y en ese sentido vale la pena resaltar nuevamente otros estudios que hemos hecho en compañía del Instituto de Educación Física en los cuales hace algunos años mostrábamos cómo desde el sector quienes hoy laboran en el sector tienden a ser en gran medida personas con empleos informales en consecuencia lo que estamos diciendo es que el nuestro es un sector que hace parte de esos de esas ramas de actividad económica que son ante una situación como la que hoy estamos viviendo muy vulnerables porque muchos de los empleos que se generan en el sector tienden a ser informales de manera tal que ante un fenómeno como el que hoy estamos viviendo pues muchos de los empleos que se pierden están asociados a la educación física las personas que laboran en los gimnasios muchas muchas actividades asociadas pues al sector de manera tal que es también importante mostrar estos elementos asociados al mercado laboral que tienen una incidencia un impacto directo en la calidad en las condiciones de vida de los hogares de las personas que integran esos esos o que trabajan en el sector muy importante ese elemento y otros elementos económicos adicionales tienen que ver con los impactos que se generan desde el sector en materia económica en los periodos de recesión o crisis económica los gobiernos tienden a intentar recuperar la economía a través de el gasto o los recursos en infraestructura pública entonces una manera de yo contribuir como gobierno a la reactivación de una economía es ciertamente gastando más en puentes carreteras vías aeropuertos pero también en vivienda ¿cierto? porque este gasto tiende a generar empleo y a reactivar otras industrias en lo referido a nuestro sector el gasto en infraestructura deportiva puede ser un elemento que contribuya a la reactivación de la economía Pacho lo mencionaba hace algún momento no es gastar por gastar sino que debe ser un gasto focalizado que atienda las necesidades de la población y si hoy logramos encontrar esas falencias y focalizar gasto de este tipo en esas actividades pues sería una manera justamente de contribuir a la reactivación de la economía mediante varios mecanismos el primero de ellos es que estamos generando empleo un empleo con unas características muy particulares porque es mano de obra poco calificada que justamente en las crisis o en las recesiones es la más afectada pero a su vez el gasto en infraestructura deportiva trae consigo otra reactivación de industrias adicionales o industrias complementarias todas las industrias que digamos complementan este gasto en los escenarios que podrían reactivarse y también generar empleo y más desarrollo y más riqueza pero a su vez contribuimos como lo he mencionado ya en varias ocasiones a una mejora en las condiciones en la calidad de vida de los ciudadanos que finalmente es el objetivo último fundamental de lo que debería ser cualquier proceso de política pública o cualquier objetivo de cualquier gobierno en diferentes ámbitos nacional departamental o municipal buscar siempre que sus acciones tiendan a mejorar las condiciones y la calidad de vida de sus ciudadanos y hoy por fortuna estamos en un sector en el cual no existe duda alguna de que su puesta en marcha siempre ha de contribuir con ese noble objetivo muy bien entonces la importancia justamente de el sector alonador o como promotor de desarrollo económico se pasa o se fundamenta en estos elementos la generación de empleo la recuperación de la economía la activación de diferentes industrias o ramas de actividad económica complementarias que generan riqueza desarrollo empleo y por supuesto transversal a todo esto un elemento que si bien no es económico es quizás más importante que es como lo he mencionado repetidamente las mejoras en las condiciones o la calidad de vida y aquí también se refleja entonces ese elemento holístico interdisciplinario en el cual las condiciones económicas que es lo que me compete desde el análisis económico y financiero casi que pasan a un segundo o un tercer plano destacando prioritariamente aspectos de carácter social en los cuales el bienestar el desarrollo humano juegan un papel fundamental todos estos elementos fueron o es lo que nosotros estamos intentando integrar en esta nueva redefinición de la política pública departamental ¿cierto? digamos que la consideración aquí tiene que ser justamente esa la de cómo poner en sintonía todos estos y muchos más elementos en esa política pública de modo tal que la construcción de este proceso no es fácil y como lo han mencionado ya mis antecesores tiene que ser un elemento participativo esto no es una decisión de unos pocos de los que digamos pueden participar activamente en el sector a través de la academia no es un sector en el que participan muchos estamentos y todos esos estamentos tienen algo que decir algo que aportar al momento de definir una política pública eso es lo que estamos tratando de hacer hoy con este proceso y que se verá o se evidenciará más adelante con los diferentes elementos que vamos a considerar Mauricio no es por acosarlo aquí nos están mencionando que las diapositivas se quedaron en la segunda o sea no lo que has expuesto no lograron visualizarlo perfecto listo no hay problema es yo les voy a enviar yo tenía una tengo una presentación un poquito más amplia que la resumí para 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 este ejercicio y la puedo poner a consideración de todos los participantes a través del equipo coordinador para que sea enviada no hay ningún problema no me quiero detener mucho en estos elementos que justamente el análisis que hoy estamos haciendo más más quería destacar la importancia del sector como eje fundamental de desarrollo de crecimiento un sector transversal a el proceso de mejora en la condición de calidad de vida de todos los ciudadanos y ese era como mi objetivo nosotros hoy estamos analizando diferentes acciones diferentes políticas normas que rigen el sector de las cuales ya en la primera presentación tuvimos una una muy buena caracterización sin embargo me se me hace importante destacar algunos de los elementos que hoy tenemos como financiadores de la política pública y en ese sentido vale la pena pues mencionar algunos elementos como el impuesto a los cigarrillos consagrados en la ley treinta del setenta y uno impuesto a la telefonía celular y otros recursos hoy nosotros estamos trabajando ya tenemos algunas propuestas no adelanto nada porque estamos analizando su viabilidad en torno a otras fuentes de financiación pero la política pública no se queda solamente en lo que mencionó la ordenanza digamos que hay otros elementos también que definen esos criterios financieros o económicos que han de soportar el gasto en el sector para mencionar solo algunos tenemos también la ordenanza dieciocho o los programas de ciclorrutas o infraestructura deportiva que se han creado en diferentes subregiones del departamento y en los cuales vale la pena mencionar ha habido un apoyo muy importante instituciones como el IDEA el Instituto para el Desarrollo de Antioquia que en el pasado ha financiado ha contribuido pues al desarrollo de proyectos de infraestructura deportiva también tenemos la ley de emprendimiento y la nueva ley del deporte que para nosotros se convierte en un si bien todavía pues no ha sido sancionada reglamentada se convierte en un referente importante de lo que ha de ser la financiación del sector en el mediano y largo plazo simplemente quiero terminar diciéndoles que dos elementos que ya había mencionado el primero tiene que ver con la escasez de los recursos de modo tal que nos compete ser muy creativos ser innovadores en la en la búsqueda de fuentes de financiación alternas a las que ya tenemos que permitan un mayor gasto y más que un mayor gasto que permitan atender los requerimientos que tienen los municipios en materia de infraestructura deportiva y no solo en infraestructura sino en materia de creación de programas y proyectos que atiendan de manera adecuada el sector y en especial a toda la población ese es el primer elemento que tiene que ver entonces con la escasez de los recursos y el segundo elemento justamente ya relacionado con lo financiero tiene que ver con el gasto eficiente de esos recursos entonces aquí también hay elementos asociados a la veeduría al control ciudadano a la necesidad que tenemos hoy de prestar una una adecuada atención a la forma en que los recursos están gastando para que digamos ese gasto sea eficiente y no terminemos con elefantes blancos o infraestructura deportiva que no sirve que no se utiliza en muchos de nuestros municipios que fue lo que vimos en décadas pasadas entonces como para evitar ese problema digamos que esa veeduría nos compete a todos a todos los que de una u otra manera tenemos relación con el sector desde quienes participan en actividades deportivas directamente como quienes estamos en la academia las empresas los financiadores y por supuesto el sector público entonces la invitación es a que tratemos de identificar como decía Pacho hace un momento esos elementos en los cuales los municipios han de centrar su atención para mejorar las condiciones o la calidad de vida de sus ciudadanos a través del sector y segundo que una vez sean destinados los recursos pues podamos prestar una adecuada veeduría ciudadana para el buen manejo de estos de estos de estos recursos financieros de mi parte es todo les agradezco profundamente la atención y pues aquí estaremos prestos a continuar con la con la discusión y la charla muy bien gracias Mauricio por su importante exposición a continuación los compañeros Carlos Agudelo Loaiza y Jennifer Mendoza Ramírez van a exponer un poco en relación con cuál es la metodología que venimos desarrollando para recoger esos insumos de consulta a fuentes primarias y secundarias durante este proceso de análisis y actualización Jennifer adelante gracias Nelson Nelson no estoy viendo la presentación no presento yo presenta tú Jennifer Jennifer adelante ok bueno muy buenos días para todos gracias por acompañarnos en este espacio de seminario si se escucha por favor apagan micrófonos compañeros gracias bueno hoy mi nombre es Jennifer Mendoza como ya lo dijo Nelson con mi compañero Carlos queremos contarles un poco acerca de cómo hemos o estamos desarrollando este ejercicio de revisión del estado y de perspectiva de la política del departamento de la política pública de deporte recreación educación física y actividad física de Antioquia la idea es que además de este espacio que es un tanto académico de sensibilización de acercamiento a los conceptos de política pública de problema público del financiamiento como nos acaba de compartir el profesor Mauricio pues es contarles también y que sea un espacio para contarles cómo estamos trabajando en qué momento nos vamos a encontrar con ustedes y qué estrategias estamos desarrollando para poder hacer este ejercicio de manera participativa porque esa es la clave de este ejercicio del estado de la política y de perspectiva la participación de todos los actores que conforman el sistema departamental del deporte en primera instancia entonces contarles que el ejercicio inicia entonces en una revisión documental aquí hemos estado entonces revisando todo lo que tiene que ver con los planes de desarrollo desde el año 2011 hasta el actual plan de desarrollo hemos estado revisando informes Jennifer perdón aló perdón es que no estás proyectando en este momento denme un segundo porque sí pensé que estaba si queda yo para el proyecto dale porque yo en mi pantalla veo que sí proyecto pero entonces dale está un momentico que aquí se me cortó la pantalla ¿Qué tal? ¿Qué tal? Listo ya ahí estamos bueno les estaba contando entonces que iniciamos entonces en un ejercicio de revisión documental porque este espacio es contarles un poco cómo estamos desarrollando este trabajo este ejercicio de actualización de estado de la política pública entonces en una primera instancia estamos haciendo una revisión documental de todos los planes de desarrollo que tiene el departamento desde el 2008 hasta el actual plan de desarrollo hemos estado entonces también revisando esos informes de gestión que ha generado la misma gobernación de Antioquia el mismo Indeportes Antioquia y otros documentos como leyes o documentos del sector como el plan decenal como el plan nacional de recreación de deporte el plan mundial de actividad física etcétera lo que mencionó ahorita la abogada Diana entonces recorrido por el marco normativo que acompaña al sector del deporte en Colombia entonces hemos estado revisando toda esa información documental estos solo por mencionar algunos pero hemos estado haciendo todo ese ejercicio de revisión de búsqueda que permita entonces soportar y comprender cierto esto que nos invita hoy la política pública en segunda instancia tenemos el tema de la participación de actores que espacios estamos generando para que esa participación se haga efectiva cierto esos espacios digamos que no van a ser los únicos pero estos tres que estamos aquí mencionando estos tres que están viendo acá básicamente empiezan empiezan hoy cierto con este seminario sensibilización a la política pública que es un espacio como ahora más académico más de acercamiento a los conceptos pero también se aprovecha el espacio para contarles que vamos a estar entonces en las subregiones que vamos a estar construyendo de la mano de ustedes de todos los actores del sistema para ello entonces hemos dispuesto unos encuentros institucionales los hemos denominado así vamos a empezar entonces con el equipo de Indeportes Antioquia también a indagar a preguntar bueno como están como han desarrollado esas estrategias para darle vida a la política pública cómo se piensan también el sector en unos 10 años entonces en esos encuentros vamos a indagar y vamos a construir con ellos estos temas para ello también hemos diseñado unos encuentros subregionales vamos a estar en las nueve subregiones del departamento específicamente en las subsedes de la Universidad de Antioquia también trabajando con participación física pero también virtual porque se van a disponer pues se va a disponer el espacio de manera simultánea física y presencial a través de un link en Zoom donde podrán participar aquellos que no puedan estar por temas de desplazamiento o temas de cuidarnos pues como el tema del COVID puedan participar y puedan dejarnos allí sus comentarios sus observaciones porque lo importante es que puedan estar y puedan dejar ¿cierto? dejar como todas esas percepciones todos esos aportes que necesitamos para construir este ejercicio entonces vamos a estar allí ahorita más adelante les vamos a compartir la agenda territorial para que de una vez se paren ese día y puedan acompañarnos es fundamental que ustedes estén en esos espacios de construcción colectiva de representación porque la idea es que vayan representantes de todos los actores que dinamizan el sistema departamental también hemos diseñado algunos instrumentos para la recolección de información que ha sido bastante amplia para el análisis también en esa medida tenemos algunos instrumentos tampoco son los únicos pero estos son los más digamos los más grandes y que tienen directa relación con ustedes el primero es un asunto que hemos denominado matriz de indicadores esta matriz de indicadores se construyó o se ha construido con todos esos indicadores que aparecen y que están relacionados en todos los planes de desarrollo que abarcan el periodo de la política pública actual y con ello hemos hecho un ejercicio muy interesante hemos mirado y hemos revisado estábamos todavía es un ejercicio que no ha acabado pero estamos ahí analizando bueno estos indicadores qué meta de la política pública están a qué meta de la política pública le están aportando qué subcategoría porque la meta cuando ustedes se pueden leerla tienen muchísimas categorías muchos temas que le apuntan entonces también lo vamos detallando lo vamos desglosando y vamos revisando esos indicadores a qué le están apostando a qué categoría le están apostando a qué meta de la política le están apostando y también una relación con esas cinco dimensiones que ahora el profesor Johnny nos mencionaba el tema de la dimensión de alto rendimiento entonces cómo esos indicadores cómo esos programas esos proyectos que allí en esos planes de desarrollo se han mencionado se han priorizado le han aportado a la implementación al desarrollo de esas metas de la ordenanza 024 y por ende también cómo han aportado a esas cinco dimensiones que hoy proponemos acá la dimensión del alto rendimiento cómo han aportado al tema de la gestión del conocimiento del sector en el departamento al tema de la promoción del deporte al tema de la infraestructura al tema de la gobernanza entonces es pensarnos qué ha pasado con todos esos procesos a partir de esas dimensiones o desde esas dimensiones entonces esa matriz nos ha permitido hacer esa lectura de lo que se ha revisado de lo que se ha priorizado de cómo se han comportado algunos programas si han tenido continuidad o no a lo largo de estos diez años entonces ahí tenemos un insumo importante que vamos a trabajar con ustedes en las regiones también por eso aquí se los estamos compartiendo Nelson vuelve a la otra diapositiva por favor otro instrumento que es vital y que es muy importante es uno que hemos denominado ficha de identificación de actores porque es fundamental porque aquí aquí vamos a reconocer el trabajo vamos a reconocer cada uno de los actores que están allí trabajando en los territorios hay algunos que están reconocidos otros que van surgiendo porque las dinámicas van así lo van demandando cierto y que aún no los reconocemos pero vamos a empezar a identificarlos precisamente es fundamental saber quién está allí liderando liderando procesos quiénes están allí aportando al sector cómo lo están haciendo entonces es fundamental ese tema de identificar cuáles son los actores que están allí además de los que ya conocemos también pero saber quiénes están en esos territorios y qué están haciendo cómo lo están haciendo en fin entonces es importante también que este instrumento cuando les llegue también le presten atención y lo diligencia le dediquen ese tiempo porque es una de las formas de participación en que generamos cierto que generamos para que ustedes dejen allí su legado su percepción su información de todas las entidades que representan o los procesos que lideran allí en los territorios también tenemos un ejercicio de valoración de las metas que suena un poco cuantitativo pero busca entonces reconocer o conocer la percepción desde la percepción desde la experiencia de todos los actores cómo valoran el cumplimiento de las metas el desarrollo de las metas que se propone hoy en la política pública entonces es importante es un ejercicio más de reflexión más cualitativo más de pensarnos un poquito cómo estamos valorando que de alguna manera sí calificando un poco el tema del cumplimiento de las metas pero que va un poco más allá y eso también lo vamos a trabajar en los encuentros subregionales con representación de todos los actores que los esperamos pues también en esos espacios ya sean físicos o virtuales y es importante también mencionar que entender el estado actual de la política pública permite entonces comprender cómo está el desarrollo de la educación física cómo está el desarrollo de la recreación de la actividad física en el departamento de Antioquia y de ahí precisamente la demanda de actualizarla ¿cierto? de actualizarla de incorporar nuevas cosas que de pronto en esta no se contemplan en fin revisar ahí la manera de trabajo constructivo de trabajo colaborativo y de participación de todos los actores en este ejercicio de prospectiva en estos próximos 10 años que le esperan para el sector entonces es importante que aprovechen estos espacios de participación que se apropien de los instrumentos que los diligencien y que estén pendientes que precisamente estamos recogiendo como esa información de los correos electrónicos para poderles compartir tanto memorias como estos instrumentos a sus correos y poder obtener de primera mano esa información que ustedes nos puedan suministrar para este ejercicio doy paso a mi compañero Carlos quien les va a contar un poco en detalle cuáles son estos instrumentos de caracterización de actores para que ustedes los reconozcan y puedan de alguna manera facilitarles el diligenciamiento y si tienen pues cualquier duda pues todo el equipo de Indeportes y de la universidad están disponibles para solucionarlos a través de los correos electrónicos entonces le doy paso pues a Carlos Carlos ¿estás por ahí? Buenos días a todos ¿me confirman si se ve bien la pantalla? Sí Caliche sí Sí se ve Ok bueno viendo el encuadre que hemos tenido el día de hoy en este acercamiento a la política pública el deporte la recreación la actividad física la actuación física es importante que nos acerquemos en la medida a la ordenanza 024 del 2011 ¿cierto? empezar a reevaluar analizar determinar la el rol la función la aplicación el desarrollo la implementación todos esos elementos valorativos que podemos encontrar es necesario acercarnos documentalmente ¿cierto? a esta ordenanza y entender ese elemento de líneas y metas que se proyectaron en la misma que rápidamente pues tenemos la línea 1 y liderazgo a través del deporte una meta de conciliación del modelo de desarrollo deportivo otra meta la misma línea 1 construir adecuado y controlar los escenarios deportivos necesarios para el alto rendimiento y la competición en eventos nacionales e internacionales esto lo vamos a pasar rápidamente aunque será objeto propio de los talleres y un ejercicio casi que de todos los participantes no vamos a tener mucho en estos la línea 2 aumentar la cobertura para el acceso a la práctica y el disfrute hablamos de un mínimo vital en los municipios del departamento una línea 2 con otra meta la meta 4 que es la mesa departamental de asesoría en la política pública sectorial y partidón de organismos públicos y privados y una línea 3 que contribuye al desarrollo humano donde encontramos la meta 5 de promoción de la práctica regular de la actividad física en toda la población del departamento de Antioquia específicamente el programa por lo que no hace pues y construir el desarrollo humano en la meta 6 en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de planeación organización y gestión y financiación de los organismos públicos y privados del deporte en este sentido en este sentido como explicó Jennifer anteriormente ¿cierto? hemos hecho ya un barrido esquemático de la meta con unas categorías de análisis y unos elementos de indicadores que están en desarrollo y este ejercicio ya se ha adelantado para la meta 1 la 2 la 3 la 4 la 5 y la 6 pero no queremos que el ejercicio quede en un análisis de categorías un ejercicio cerrado sino un ejercicio de carácter participativo para lograr la participación de estos elementos como se contempló anteriormente hemos diseñado algunos instrumentos para recolectar o co-construir información ¿cierto? de todos los actores y tenemos uno un primero que es caracterización de actores ¿cierto? en este elemento de caracterización que ya muchos de ustedes tienen y han diligenciado y que es importante que una vez que les lleguen y lo puedan compartir con compañeros del sector lo puedan hacer vía correo vía whatsapp y puedan seguir haciendo la cadena de información vamos a reconocer el nivel de los actores y el nivel de actuación dentro del sistema ¿cierto? quisiéramos tener elementos de participación desde la ciudadanía desde el líder desde el formador desde el deportista el padre el padre o la familia de los deportistas el dirigente es decir un sistema que sea participativo para todos en este elemento de información el elemento de enfoque inicial del cual no hablaba Jennifer anteriormente es un tema de la valoración y en la valoración es poder entender un estado desde la percepción individual de todos los integrantes de estos espacios frente al cumplimiento y desarrollo de esa política pública hemos estructurado en la universidad y con el equipo de trabajo un ejercicio que si bien se retroalimenta en el entorno de la discusión de los encuentros y talleres participativos no queremos dejarlo en un evento cerrado en un momento del tiempo sino dejarlo abierto que sea integral de la comunidad y por lo cual se monta un formulario de información que tiene unas categorías de valoración obviamente con identificación y poder reconocer el municipio y todos los participantes del sector ya está todo codificado no hay ningún problema para poder llegar a un elemento donde podamos tener un acercamiento a este elemento de resultados de los encuentros ¿cierto? Esperamos que estos resultados de los encuentros en la medida que se van desarrollando los diferentes talleres sea de acceso público a quienes son del sector y quienes participan del proceso para tener una retroalimentación y ir haciendo ajustes en la medida que va avanzando todo el tema analítico de las categorías y se mezclan con otros elementos como este ahorita por Mauricio Pacho y los otros compañeros queremos identificar el nivel de participación acá hay un ejercicio piloto que ya se probó donde tenemos encuestas desde el municipio de Anzá y Medellín y la idea es poder tener después el mapa de Antioquia con la participación y mirar que su región incluso mirarlo a nivel de municipalidad el nivel de participación y vamos a llegar a unos elementos que retroalimentan la discusión en el punto de los encuentros regionales este informe se podrá llenar vía móvil vía computador o de una terminal o una tableta y automáticamente pues los datos irán variando de acuerdo a cada línea y cada meta ya tenemos pues como toda la matriz movilizada de categorías y igual que este ejercicio inicial que hace parte de la valoración pues haremos un ejercicio de prospectiva de cuestión de categorías en un segundo momento que será de el trabajo colectivo de todos los participantes vamos a volver nuevamente acá a la presentación porque este elemento de la prospectiva pues será un componente del segundo encuentro que tendremos todos los actores y en este sentido pues queda una agenda de encuentros para este mes que ya a continuación les va a explicar nuestro compañero Nelson o Jennifer muchas gracias gracias Carlos Carlos por favor me dejas el pantallazo anterior muy bien entonces de acuerdo pues a lo planteado el día de hoy y a lo que acaba de mencionar Carlos Agudelo entonces para ese esa metodología que vamos a implementar en nuestras visitas además del proceso de recolección de fuentes secundarias que ya venimos haciendo vamos a a unas visitas al territorio de acuerdo a cada subregión del departamento y para eso tenemos una agenda con las fechas que ustedes ven en pantalla en las cuales ustedes pueden asistir y de hecho quien tenga el link lo puede hacer de manera virtual el link que ven en pantalla que obviamente va a estar a disposición por cada subregión cada subregión diferente para cada evento entonces si usted pertenece por ejemplo a zona de caucasia de esa subregión del bajo cauca entonces accede al link correspondiente para el día de la reunión del día del evento se conecta de manera virtual la mayoría de los asistentes participarán de esa manera virtual y hay otro espacio presencial para personas que vamos a invitar de manera directa para que participen obviamente por el cupo limitado por razones de bioseguridad por causas de la pandemia ustedes saben que hay restricciones todavía a pesar de que hay mucha apertura pero todavía no podemos dar acceso completo a los espacios estas son las fechas muy importante que las anoten las registren y compartan el link una vez lo tengan en sus manos para que otras personas de su subregión también accedan al evento virtual o presencial en caso de llegarles la invitación de manera presencial entonces tenemos el 15 de este mes o sea el próximo viernes tendremos a Carmen de Viboral quienes estén aquí de esa subregión de oriente por favor tengan en cuenta esto es dentro de ocho días y deben disponer de toda la jornada todo el día para esta actividad en la mañana como lo explican los compañeros se va a hacer una parte de estado de la política pública en su subregión de acuerdo a la percepción de los actores de los participantes y luego en la jornada de la tarde se va a hacer una proyección análisis del problema y proyección de oportunidades o posibilidades de implementación o líneas estratégicas en el 22 tendremos visita apartado en la región de Urabá será en la sede ah bueno todos los eventos se desarrollan en la sede de la Universidad de Antioquia les estaremos avisando porque de hecho los estos link o estos espacios la mayoría están confirmados pero eventualmente puede haber algún que tenga algún cambio pero obviamente se lo podemos saber en su debido tiempo alguien tiene el micrófono abierto por favor lo apago tenemos la fecha del 29 tres subregiones que vamos a visitar con representantes del equipo de la Universidad de Antioquia y Indeportes donde estarán Caucasia Andes Yarumal eso será en dos semanas aproximadamente entonces para que por favor también tengan en cuenta los detalles el evento si será todo el día deben reservar el espacio quienes les toque viajar desde su municipio al lugar donde se realiza el evento casi todos son en la sede de la Universidad de Antioquia recuerden yo creo que todos distinguen todos en su subregión distinguen esos espacios ya para Medellín y Valle de Aburrá serán en Indeportes ahí en la sede de Indeportes Antioquia en el auditorio entonces para que tengan en cuenta ese detalle pero el resto se programó para las sedes respectivas de la Universidad de Antioquia en esos municipios que ustedes ven en pantalla entonces ¿en qué deben preparar de antemano? primero pues obviamente deben tener toda la disposición ojalá durante toda la jornada para que puedan aprovechar el espacio y participar de manera consciente en lo que se quiere desarrollar frente a la actualización y obviamente el análisis y revisión de estos años anteriores el 5 de noviembre las últimas que tenemos para visitar desde el 5 de noviembre está Puerto Berrío tenemos Segovia y Remedios por el lado del nordeste tenemos Santa Fe y Antioquia por último Medellín entonces estos links que ustedes ven en pantalla se los vamos a compartir para que puedan acceder al evento virtual que realizaremos los demás espacios presenciales estamos gestionando para que la invitación presencial a quienes puedan asistir directamente al evento ahí recuerden por favor que la asistencia a este evento a este evento va a ser certificada y ya tenemos allí un link en el chat donde pueden registrar sus datos para que también les llegue la invitación de manera directa esta invitación que les vamos a hacer a través del correo electrónico que ustedes registren muy bien por lo demás se va a hacer una evaluación también después de que Juan Francisco Gutiérrez nos haga un conversatorio enseguida vamos a darles un dato para que evalúen la actividad de hoy les vamos a poner un enlace para que ustedes en esta sesión hoy enseguida apenas Juan Francisco durante el desarrollo de la siguiente charla conversatorio puedan ir llenando y diligenciando esa información para que ustedes evalúen el desarrollo de esta jornada a continuación Juan Francisco Gutiérrez nos va a cerrar el evento con algún conversatorio que nos propone muchas gracias bueno yo les pediría a a todos pues tratar de participar en este espacio en el entendido de que efectivamente lo que necesitamos hacer es recoger mayor insumos pues mayor cantidad de insumos perdón que nos permitan a todos de alguna manera refinar el modelo que tenemos para este ejercicio de construcción de la próxima política pública del departamento entonces yo quisiera abrir pues primero el espacio para resolver interrogantes que se han podido presentar durante este conversatorio desde el punto de vista teórico pero igualmente las sugerencias desde el punto de vista metodológico que ustedes bien consideren que sean necesarios asumir este constructo que estamos haciendo interinstitucionalmente entonces dejo abierto el uso de la palabra para que quienes deseen hacerlo lo puedan hacer no estamos en la universidad así que aquí Pacho Pacho ¿por dónde es que uno habla? Ya lo encontré Oscar ¿Cómo estás? Buenos días a todos ¿recuerdas lo que la inquietud que te comenté ayer después de la reunión de es algo con lo que yo vengo cargando hace mucho rato en mi vida desde que ando metido en el deporte pero siempre he tenido temor que cuando hablamos de política pública del deporte la palabra deporte nos esgue la visión que la gente pueda tener ante la magnitud de la misma política entonces que alguno no piense sino en el deporte competitivo bueno en el deporte cuando ya todo esté arreglado y se les olvide algo de la actividad física algo de la recreación algo del aprovechamiento del tiempo libre y aquellos elementos que normalmente quedan en ese en ese cajón que llamamos deporte entonces no sé qué tranquilidad me puede dar ante ese temor de que la información que vayamos a recoger vaya a quedar de pronto sesgada por ese hecho porque uno habla con muchas personas y les habla de deporte inmediatamente ellos ellos piensan nada más en el fútbol en el voleibol etcétera etcétera si Oscar la inquietud tuya es totalmente válida y tiene que ser un llamado justamente a los actores del sistema a defender eso ¿cierto? porque yo creo que bueno en algún momento nos pasó también en otro ejercicio de formulación de política pública donde inclusive se nos pidió hacer una una propuesta de reestructuración del del aspecto digamos de la estructura administrativa de Indeporte y nosotros en ese momento hicimos una observación y era creemos que la que como está el funcionamiento del esquema de política en esta institución deberían de acabar con la superencia de fomento porque no se visibilizan las acciones justamente de lo que se está desarrollando allí entonces yo creo que es muy importante la actual ordenanza que se tiene efectivamente consideró lo que tú estás planteando y es un es un deber además en buscando lo que se denomina la armonización de planes o sea buscando una coherencia de esto con con las obligaciones que le ha conferido el Estado en este caso al antiguo Coldeportes en la reestructuración como ministerio justamente son esos aspectos por los que tiene que trabajar y aportar o sea aquí hay un tema que inclusive me parece más de mayor avanzada que las de la misma política del ministerio y es que en Antioquia se sigue custodiando el tema de la educación física extraescolar y creo que allí ha sido importante por ejemplo la política que sale ahorita de escuelas populares del deporte para Antioquia también o sea aquí no se trata de cuando hablamos de deporte como bien tú lo planteas no es solamente el tema de altos logros o sea es una de las manifestaciones del deporte según la concepción de la misma ley 181 y lo que se prevé ahorita en la nueva reforma del nuevo proyecto de ley pues también da cuenta de ello de esa posibilidad de concurrir con los otros subsectores no sé si queda claro Oscar tu pregunta no si si Pacho solo es la inquietud es de que solamente se vea la bendita palabra deporte si correcto si no no en el ejercicio epistémico y en el ejercicio político esto tiene que contemplar todos los subsectores como tú lo estás planteando y por último voy a hacer una pregunta que les atañe mucho a ustedes desde desde la academia desde la generación de los educores físicos existe alguna yo no sé si existe y si existe pues teco de ignorante una política pública de la educación física eso es algo muy grande por lo que estoy preguntando pero es que política del deporte actividad física y todo eso sin política de la educación física a mí sí me parece que está como muy mocho Oscar en el año 2004 si no estoy mal salió la ley 934 pues yo también tuve entre comillas la oportunidad de participar en la construcción con el doctor Carlos Alberto Zuluaga quedaba a pie justamente al rescate de todos los centros de iniciación deportiva y el tema de la educación física escolar y a pesar de ser un muy buen proyecto de ley nació sin dientes o sea fue una ley que surgió sin 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 apalancamiento de los recursos estatales o sea y simplemente por una desarticulación en la conversación con entre el ministerio de educación y el ministerio del deporte pues en su momento con el deportes yo creo que esto hay que seguirlo trabajando para el departamento o sea hoy no hay una política de educación física como tal en este momento están en tránsito en el congreso de la república dos grandes proyectos de ley que es el proyecto de la ley del deporte como tal que entre comillas ha surtido varios contratiempos tanto en cámara como en senado porque hoy por ejemplo a este tema se le quiere incluir todo el tema del fútbol y el fútbol es otro mundo que tiene otro tipo de regulaciones entonces ahí hay tropiezos está la ley del entrenador ¿cierto? la ley del entrenador que por supuesto va a traer unas grandes bondades para el desarrollo del sector en términos de la cualificación de quienes vayan a ejercer esta profesión y no hay en este momento exactamente una política que permita regular la educación física y precisamente porque es que la educación física escolar no es de competencia del ministerio del deporte es un asunto de la ley de educación es un digamos un llamado que nosotros desde la asociación colombiana de facultades de educación física estamos haciendo y solicitando en este momento pues ya para el cierre de este año y de pronto sentarnos con la ministra de educación para presentar un proyecto que vaya en ese sentido lo que pasa es que detrás de cada asunto de estos también hay asuntos de recursos hay una gran disputa en el en el país y de áreas que han sido consideradas como fundamentales en el sistema educativo como las matemáticas como los idiomas como los sistemas la lengua materna etcétera que hacen que se vuelvan hegemonías dentro del sistema educativo y donde por el contrario todos los días se restan posibilidades en el tema de la implementación de más obras en la educación física escolar pero yo creo que son temas que si desde el ámbito local se perfilan y se desarrollan pues se le dan dientes al departamento para que impulse como en su momento cuando no lo tenía el resto del país el funcionamiento de los centros de educación física que lo lideró Indeportes Antioquia justamente entonces yo creo que es una puerta que podemos construir Saludos cordial Pacho Saludos cordial mi nombre es Miguel Castro soy periodista deportivo desde hace rato tengo esa inquietud también con respecto al manejo del deporte no solamente a nivel local sino departamental y nacional en un momento también somos parte del sistema nacional pero somos uno de los públicos digamos importantes actores importantes de la parte del deporte en sí porque digamos así visibilizamos esos procesos en todos los sentidos solamente desde el alto rendimiento porque algunos se enfocan a mirar a Mariana Pajón o las fiestas deportivas de los diferentes deportivos nuestros deportistas nuestros como Iván Bernal o lo que sea los nacionalistas en Colombia sino tener la posibilidad también de mirar ese deporte desde la base también en un momento que es súper importante y no es ajeno por en todas estas cuestiones del deporte también el problema que tuvo también nuestro deporte que iba a dar la repetición de la palabra deporte con respecto a esos problemas de corrupción que afloraron hace unos dos tres años atrás en un momento también cuando los recursos son escasos como decía nuestro amigo Mauricio López y como usted lo hace verá también Pacho en un momento también y no hay de pronto una vigilancia una vigilancia total a esos recursos que son también como planteaban anteriormente que son escasos y son exiguos y son difíciles de conseguir en un momento también para esta actividad humana en un momento también no se puede crear en prospectiva y teniendo ese momento también de política pública de nuestro deporte de la orden 024 crear una especie de veeduría ciudadana del deporte en un momento dado para que estos recursos no sean digamos así malgastados y no sean invertidos en unas digamos en ciertas ciertas instancias por favorecer digamos así actores políticos en un momento también le doy en que tu Pacho si Roswell bueno mil gracias por tu intervención o sea primero perdón Pacho disculpe soy el único que estoy deprimido deportivo acá perdón gracias Roswell no primero justamente quería exaltar tu participación en esto y exaltar el papel de los comunicadores en este ejercicio yo creo que parte de la construcción de política pública es poder difundir el ejercicio aquí yo creo que en esto hemos pecado históricamente en hacer los goles y no cantarlos y nos parece supremamente importante la participación del gremio de los comunicadores y de los periodistas en ese sentido pues la puerta queda abierta a la participación en cada uno de estos escenarios y lo que tú estás planteando frente a los temas de las veedurías ciudadanas pues además están establecidas por ley o sea es un ejercicio es un derecho que tienen los ciudadanos contemplados también en la constitución pero además con leyes específicas que permiten de esto ya de en este sentido hay ejercicios por ejemplo en Bogotá frente al a la acción de veeduría esto nos debería esto es un deber ciudadano y que nosotros como gremio lo que deberíamos propiciar es este tipo de ejercicios lo que pasa es que también hay un imaginario colectivo que para crear las veedurías entonces tienen que asignarse recursos y demás no esto son acciones públicas o sea las veedurías surgen como determinantes del deseo de los ciudadanos de hacer control político pero porque cuando esto empieza a burocratizar se pierde la razón de ser entonces Roswell bienvenido a este ejercicio y por el contrario ayúdanos a convocar a los colegas tuyos que sin duda serán un público estratégico en este tema Mauricio y luego Juan muchas gracias Pacho bueno Pacho un cordial saludo para ti y bueno para todas las todas las personas que nos acompañaron en esta mañana pues como como expositores yo creo que todos los aportes fueron bien bien importantes y muy significativos volver a hablar pues del tema de política pública yo creo que es importante para todos los miembros del sector yo pienso que uno de los temas muy importantes y trascendentales es poder llegarle a la región es regionalizar también esta política pública porque se han escuchado también muchos comentarios en que todo se queda centralizado y hay veces cuando tuvimos el ejercicio de la de la ley 181 de la reforma a la ley ahora con el nuevo proyecto de la ley 400 se escuchaban comentarios que todos se quedaban en Bogotá que todos que las decisiones se tomaban básicamente centralizadas en la capital y pienso que volver a retomar este tema de política pública sería muy importante poder llegar a las regiones poder escuchar en las regiones vi ahora pues que tienen el cronograma del calendario pues con cada uno de los municipios en las diferentes sus regiones yo creo que eso le daría mucha importancia porque vemos ya la cualificación también en la parte académica que han tenido entrenadores monitores licenciados en educación física profesionales en deporte recreacionistas todo este gremio que asocia pues nuestro sector y darle participación a la región en eso sería muy importante y aprovechando aprovechando que hoy es el día nacional del profesor de educación física veo que vuelven a hablar y a retomar el tema de la educación física la importancia que tiene la educación física con deportes hace unos 30 años empezó con los centros de educación física que creo que fue un modelo bien interesante en compañía con la universidad de antioquia con la cruzada colombo-alemana que estuvo por acá en el departamento de antioquia en el país y yo creo que volver a retomar el tema de centros de educación física y el proyecto de educación física sería bien importante porque realmente ahí es donde nacen y donde tiene el cimiento todo nuestro sector no solo el deporte como decía el médico Oscar Mario sino también la actividad física la recreación el deporte de alto rendimiento el deporte para todo en todos los todos los otros frentes y bueno y reconocer pues en la universidad de antioquia que ha sido un jalonador también de este tema de políticas públicas y yo creo que desde Indeporte vamos a estar muy bien acompañados en este proceso No Mauro a ti muchas gracias por eso haciendo claridad de algo el 8 de octubre de 1932 se creó el primer programa de educación física en el país de la universidad pedagógica nacional no significa ello que sea el día del educador físico en Colombia o sea eso está rodando por todas las redes pero no está decretado del orden nacional entonces si ha habido una confusión mediática en la pedagógica si están celebrando yo creo que hay banderas hoy pero no pero si vale la pena obviamente el llamado a que en el 32 en el 32 si señor en ese mismo año Antioquia hizo los primeros juegos nacionales de los primeros juegos nacionales se van a cumplir como 90 y años si no me falla la memoria total bueno Juan David Galeano él es el coordinador del observatorio de políticas públicas de Indeportes quien ha venido acompañando pues y liderando este proceso igualmente hola Pacho un saludo muy especial para ti y para todos los participantes que nos acompañaron en esta grandiosa jornada una jornada que tenía mucha expectativa y que finalmente logramos desarrollar en un ejercicio muy interesante muy bien valorado para la entidad como es la participación con la academia con el conocimiento que se puede generar desde la construcción multidisciplinar o interdisciplinar justamente en el diálogo con los diferentes actores sociales entonces en esa medida Pacho agradecerte a ti a todo el equipo de la universidad de antioquia al equipo de docentes al equipo de investigadores que nos acompañan en este proceso como integrante del observatorio departamental quisiera hacer una pequeña referencia y es que justamente al pensarnos este propósito del observatorio como una unidad técnica de análisis de información de gestión de la información y el conocimiento pero hemos pensado en aras justamente de que apoye la toma de decisiones en estos ejercicios de diálogo con ciudadanía con los diferentes actores del sector en el marco de políticas públicas celebrar en esa medida Pacho digamos la oportunidad que hoy tiene el departamento de construir y como lo hemos dicho con Federico Federico Amado del equipo pues del observatorio de planeación con el jefe Oscar y con todos pensamos desde el observatorio cómo hacer un proyecto que no sea solamente un documento técnico si bien hay una disposición de herramientas técnicas conceptuales metodológicas cómo construir una política pública legítima una política pública que le dé dinamismo y desarrollo al sector en el departamento y para el país sabemos que Antioquia es digamos referente de innovación referente de marcas referente del desarrollo pues en en el sector y por consiguiente digamos el propósito es generar esas posibilidades para que siga avanzando y siga abanderando esos liderazgos que tiene Antioquia Pacho agradecerte a ti y a la universidad ponernos a disposición de todos los municipios que nos acompañan desde Indeportes Antioquia desde el observatorio pues departamental del deporte lo pueden localizar allí en en la página web vamos a estar compartiendo información de todo el proceso en articulación con la universidad de Antioquia con el instituto de educación física con la facultad de economía con el instituto de estudios políticos quienes son aliados muy importantes para desarrollar este valioso proyecto para el departamento y ponernos entonces a disposición también para ese diálogo de interacción todo aquello que nos quieran compartir contar en este proceso pues estaremos allí a disposición para que nos compartan a través de los correos electrónicos y de la página web están dispuestos en la allí en la página web de Indeportes Antioquia y los estaremos visitando gustosamente en las subregiones a quienes nos acompañan desde las mismas subregiones para este diálogo próximamente a través de nuestras redes sociales pues estaremos compartiendo esas fechas esos días de encuentro y será muy valioso pues poder generar esas reflexiones y construcciones conjuntas en esa medida celebrar de nuevo pues este espacio Pacho que sigamos avanzando entonces en todo este ejercicio muchas gracias de nuevo y bueno sea pues una alegría para el departamento poder darle desarrollo a toda esta política pública bueno muchas gracias de verdad gracias por todo el apoyo del observatorio a todo el equipo a ti a Leida a Federico a Oscar por supuesto en su liderazgo desde la dirección de planeación no sé si hay alguna otra pregunta de nuestros asistentes en este momento informarles igualmente que con el registro que ustedes han hecho vamos a compartir esta grabación para que sea difundida por todos ustedes con sus colegas que no pudieron estar en este espacio y por supuesto ponerlo a disposición de los correos electrónicos de las personas que fueron convocadas y que por alguna razón no pudieron llegar yo simplemente quisiera no sé entonces insisto si hay alguna otra pregunta o si no para terminar con una frase Pacho sí un minutico Pacho sí me escuchan Celso William Celso dale claro que sí bien también prendí cámara ¿cómo están muchachos? bien sí señor aquí lo voy a poner para que todos lo vean ahora sí Pacho sí bueno de nuevo un saludo pues para todos y agradecerles agradecerle la voluntad y aplaudir la iniciativa porque como vos y otros colegas que están acá estamos prácticamente desde el año 90 en todo este tema no hablábamos de políticas públicas hace más de 30 años pero sí hablamos de planes de desarrollo y hemos estado pues en casi todos estos intentos y en procura de que cada vez tengamos un mejor desarrollo del deporte la educación física la recreación la hora la actividad física y el tiempo libre solo una cuestión final Pacho y es que he escuchado muchos y vengo viajando mucho a las regiones desde que en pospandemia nos ha permitido desde finales de año pasado y sigo recogiendo las mismas inquietudes de maestros y actores sociales del deporte en los distintos municipios en los que he estado estos últimos nueve meses y Pacho volvemos al inicio hay un asunto que este proyecto y siquiera que está también pues con el apoyo de ustedes de la Universidad de Antioquia volvemos a lo mismo Pacho y es que hay unas decisiones que pueden estar en el resorte incluso de una institución educativa incluso de un municipio incluso de un alcalde y hemos visto ejemplos como en algunos municipios que he ido la educación física se da en la primaria una o dos clases a la semana porque es decisión de un rector de un profesor de educación física que tiene su proyecto que lo presenta su consejo académico igual los centros de educación física ahí tenemos unos ejemplos en los cuales se mueve la educación física en primaria pero hay una cosa aquí que está llamando la atención que es que el apoyo para la educación física en la primaria y buena parte del desarrollo de la educación física escolar lo está haciendo son los entes deportivos y no las secretarías de educación Pacho eso nos hemos dado cuenta desde hace muchos años entonces ahí me llama la atención que sigamos preguntándonos cuestionándonos sobre la educación física en primaria y el bachillerato la ley es muy clara la constitución es muy clara y se nos olvida que hay un articulado sobre la autonomía curricular de las instituciones educativas entonces porque encontramos en municipios instituciones públicas donde si hay educación física en primaria donde si hay un plan de área marchando y articulado al desarrollo deportivo son iniciativas locales entonces es quizá Pacho otro punto que nos abre una posibilidad de acompañar mejor desde las entidades públicas tanto las formadoras como nosotros como las entidades que fomenta como Indeportes Antioquia y la Secretaría de Educación si hay iniciativas pero necesitan acompañamiento necesitan apoyo a ningún municipio a ningún rector y a ningún profesor de educación física nada le impide presentar un proyecto para que tengan evidentemente cualificación a los profes de primaria y se garanticen la clase de educación física con el acompañamiento de él que es el licenciado con el acompañamiento del ente deportivo y en nosotros las entidades del Estado llamo la atención últimamente Pacho en eso porque no todo depende de lo que hagamos las entidades públicas ni no todo tiene que ser en manos del ente que fomenta hay iniciativas que pueden ser autonomía local ¿listo? no total o sea el tema ya lo conversábamos ahora y es que esto tiene que apuntarse al desarrollo local sí muchas gracias Elzo quien está identificado con iPhone quien ha pedido el uso de la palabra puede hacer uso de ella Pacho soy yo hermano Federico Amado y no es más que un agradecimiento a todos los asistentes y a ustedes por este espacio no es nada más quiero Pacho vale Federico no mil gracias a ti por todo tu respaldo por todo el acompañamiento yo quisiera entonces terminar con esta con esta frase si me permite ¿sí? hay un asunto que se iba a lanzar una votación para encuesta de satisfacción lo hacemos después de que termine la frase para que la gente no se vaya sí bueno vale mil gracias sí José para como esto es un tema que tiene que generar evidencias también para que nos ayuden a hacer un registro de de la valoración de este encuentro permítame yo comparto esta esta frase que que quiero puede ser una frase dura pero me parece importante tocarla en este momento y es esta ¿cierto? si no haces la política pública pádécela o sea nosotros constantemente nos estamos quejando del tema de por qué otros deciden ciertas cosas en este constructo que no deja de ser un constructo en un juego de actores tenemos la responsabilidad histórica en este momento y la gran oportunidad de transformar el territorio antioqueño desde el punto de vista del deporte la actividad física la recreación el aprovechamiento del tiempo libre la educación física extraescolar y el deporte como bien lo expresaba Oscar Mario ahorita en todas sus dimensiones haciendo haciéndonos partícipes de este gran ejercicio creo que hay una oportunidad que nos ha brindado la institución de construir de que esto no sea simplemente un ejercicio de escritorio donde cuatro magos se sientan detrás de él para perfilar el desarrollo de un sector como ha ocurrido en otras ocasiones y donde posteriormente simplemente se trae un documento para que los demás lo aplaudamos esta construcción abre la posibilidad a la crítica al desencuentro a la opinión diversa y yo creo que es el escenario que tenemos que aprovechar hoy entre todos simplemente entonces agradecerles a cada uno de ustedes su participación en este espacio agradecer a Indeportes Antioquia a todo el equipo de planeación y del observatorio al liderazgo de cada uno de ellos en este proceso y por supuesto a nuestro equipo desde la Universidad de Antioquia al equipo que conforma la Facultad de Ciencias Económicas desde el grupo de Macroeconomía al Instituto de Estudios Políticos liderado por el profesor Johnny y por supuesto a nuestros colegas desde el Instituto de Educación Física quienes han hecho posible pues este encuentro igualmente de verdad muchas gracias a todos y Josué si nos puedes compartir entonces aquí el instrumento por el chat para hacer la la satisfacción no Pacho le vamos a hacer la votación por aquí mismo por la página entonces en sus pantallas les deben de salir una pregunta la primera dice considera que el tema desarrollado es pertinente si o no entonces pueden ir dándole clic ya en sus pantallas son cinco preguntas son rápidas yo ya les voy indicando el tiempo para ir por cada pregunta vamos a darle unos minuticos ya están votando ahí la mayoría de personas esa pantalla les debe salir como la opción de votar han votado cuatro hasta el momento esperemos pues que los otros lo hagan por favor ay no a mí no me salió nada Josué ¿y dónde está Adrián? no está no está saliendo la opción no está saliendo la opción de votación y hay personas votando y hay unos que están escribiendo que no les salió no apareció el momento y se desapareció exacto está saliendo lo que tú estás viendo allá más no el link de votación exacto no 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 está dando allá le sale sí ahí ya salió cuando yo le iba a dar el sí se fue lo que pasa es que los con anfitriones no pueden votar porfa y cuando lo están haciendo la están cerrando entonces la voy a relanzar y por favor a los que estemos como con anfitriones no vamos a votar porque lo que se hizo fue que se paró entonces la voy a relanzar y les pido por favor a los que estén como con anfitriones no intervenir listo ahí los que ya habían votado por favor hacerlo de nuevo entonces la voy a Vamos a darle otros 30 segunditos para que por favor a todos les está saliendo. Llevamos 22 personas, pueden votar 44. 10 segunditos más para los que faltan y para que pasemos a la siguiente pregunta. Listo, voy a cerrar esta primera pregunta. Vamos a pasar a la siguiente. Gracias. 15 segundos, les damos para que terminen de responder, por favor. Perfecto, pasemos a la siguiente entonces. Gracias. 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 Vamos con la cuarta. Ya solo nos quedan dos preguntitas. Pueden empezar a votar. Hola, soy Nolan y estudan. ARG。 Ella abinada. Sí, Shutan. Pueden empezar a votar. Gracias. Bueno, vamos a hacer ya la última, vamos a darle un minuto, adelante, pueden iniciar la votación. Gracias. 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 Listo, ya finalizamos como la encuesta. No sé si quién cierra ya la reunión. Gracias. Oscar, si de pronto tú deseas dar cierre al proceso, pues… O alguno de los compañeros de Indeportes que… Juan. Bueno, pues si me permiten, entonces, aquí que estoy. Nuevamente, como les dije ahorita, muchas gracias a todos por la presencia, muchas gracias a ustedes, los esperamos en los encuentros subregionales. Muchas gracias, Pacho, y a todos. Muchas gracias a todos, de verdad, por su participación y los esperamos de verdad en el ejercicio de participación que viene en estos próximos días. Muchas gracias a ti, Pacho, por parte de todos los asistentes. Tan pronto también me uno a ese coro de agradecimientos a la Universidad de Antioquia, a Indeportes de Antioquia. Gracias por esta jornada de capacitación y los bendiga. Vale, muchas gracias. Un feliz día para todos. Gracias a todos por el fin de semana. Feliz día. Muchas gracias.